En primer lugar, permitidme que me presente. Mi nombre es Natalia Buin, soy profesora de esta casa, de la Facultad de Ciencias de la Información, del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, y también soy delegada sindical de UGT-UCM. Antes de comenzar, quería dar las gracias a la Facultad por cedernos el espacio para celebrar esta jornada tan importante y tan necesaria sobre los nuevos criterios ANECA que nos afectan a todos y nos afectan en una parte importantísima, que es nuestra promoción profesional en la Universidad. Quería dar las gracias también a la sección sindical de UGT-UCM por invitarme a presentar este encuentro y también a todos vosotros por estar aquí y pediros disculpas por esta pequeña demora que se debe a temas técnicos. Sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta jornada y voy a cederle la palabra a Maribel Loranca, que es secretaria del sector de enseñanza UGT. Darle las gracias por estar aquí. Voy a hacer una pequeña presentación para que conozcáis su importantísimo bagaje profesional. Maribel es profesora de enseñanza secundaria con la licenciatura de Filología Hispánica. Es afiliada de UGT desde 1990. Inició su actividad sindical en FETI-UGT de Guadalajara, pasando a ser secretaria general de FETI-UGT de Castilla-La Mancha en 2001. Posteriormente, en la CEF, de FETI ha ocupado los cargos de secretaria de enseñanza pública entre 2005 y 2009. Desde esta fecha fue secretaria de organización hasta 2016. Desde mayo de 2016, el Congreso Constituyente de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos la ha elegido como secretaria del sector de enseñanza de FETI-UGT. Muchísimas gracias, Maribel, por estar aquí acompañándonos en esta jornada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, como veis, lo del importante bagaje es bagaje sindical y yo en calidad de sindicalista estoy en esta jornada. En primer lugar, yo quiero agradecer el trabajo y la invitación de los compañeros de la sección sindical de la UGT de la Universidad Complutense que siempre que organizan algún acto en la universidad, pues siempre tienen a bien invitarme y además lo hacen con cariño y yo vengo con especial afecto porque además suelo aprender muchísimo en estas jornadas de un ámbito que a quienes no procedemos del mundo de la universidad, bueno, pues nos resulta complicado en muchas ocasiones entender un poco a fondo la problemática de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Yo solamente quería, bueno, comentaros tres o cuatro cosas. La ANECA, pues bueno, de manera unilateral en su día, como acostumbra a proceder el Ministerio de Educación, el señor Secretario de Estado de Educación, el señor Secretario General de Universidades, pues de manera unilateral estableció una serie de criterios para acreditación del profesorado universitario y fue, porque a veces nos preguntamos, bueno, pues los sindicatos ahora qué están haciendo y fue gracias, de verdad, os lo digo porque yo solo viví, digamos, en primera línea como responsable de todo el sector de enseñanza de la UGT, fue gracias a la presión sindical por lo que se decide de alguna manera, bueno, retomar y ver qué se podía modificar de esos criterios. Pero yo quiero dejar clara una cosa. Yo valoro y agradezco y sé que los compañeros de la UGT que han estado en esas comisiones de trabajo de la ANECA, dos de los cuales son compañeros vuestros de la Universidad Complutense, que vamos a tener la suerte de poderles escuchar hoy, porque además con una información absolutamente de primera mano, porque han participado de esos grupos de trabajo, quiero decir, a pesar de ese magnífico trabajo no ha habido una negociación real, compañeros, lo que los sindicatos entendemos como negociación real. Es decir, sí que ha ocupado muchísimas horas de trabajo de los compañeros, compañeros que no se dedican exclusivamente al sindicato, que no tienen liberación sindical, o sea, que todo ese trabajo lo hacen de su tiempo libre y que ha supuesto un trabajo arduo, largo y minucioso. Pero yo de verdad quiero insistir y contextualizar que no ha sido un real proceso de negociación. La Administración del Partido Popular pues entiende que cada vez que se reúne con los sindicatos, aunque sea una reunión informativa, ya lo da como asunto negociado, ¿no? Entonces, quede claro, creemos que se han mejorado algunas cosas del decreto, pero quede claro que no ha sido una negociación real. Por otra parte, bueno, en el ámbito de la Universidad, bueno, yo creo que ha sido estos días, no recuerdo si era ayer o era anteayer, bueno, pues se hablaba efectivamente de la desfachatez y de la situación crítica que en materia de inversión en innovación, perdón, en investigación, desarrollo e innovación, mantiene la política educativa del gobierno. Es decir, se hacía una comparación con otros países de nuestro entorno y el problema no es que es que está muy por debajo de la media, el problema es que cada vez se han ido detrayendo por los recortes y entonces ya estamos en cifras negativas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que por el momento, desde luego, no se ve ni mucha sensibilidad en la política educativa del gobierno central y yo me temo que en el caso de Madrid, tampoco en la política educativa del gobierno de la comunidad autónoma, que algo tiene que decir también en materia universitaria, pues bueno, no se ve mucha sensibilidad a analizar, a ocuparse y a hacer un esfuerzo inversor que mejore la universidad pública, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en el conjunto del Estado. De todos es sabido, vosotros seguro que tenéis compañeros, más jóvenes o mayores, que han tenido que marcharse fuera porque ha sido la única salida que han tenido para poder seguir haciendo labor investigadora. O sea, que el panorama en el ámbito de la investigación, la verdad es que es poco halagüeño. Comentaros también que sabéis, porque en las noticias sale, no vemos que lleve muy buen futuro, pero sí que se está hablando de un pacto educativo por la educación, ¿no? Desde la UGT quisimos integrar en ese pacto también el ámbito universitario. Es decir, de lo bueno que pudiera salir de un pacto que estabilizara el sistema, pero que además garantizase un suelo de financiación, quisimos incluir a la universidad. No lo vio conveniente ni el Ministerio de Educación, ni los partidos o los grupos parlamentarios que suscribieron ese acuerdo de pacto por la educación. Entonces, bueno, pues el panorama no se presenta por el momento muy bueno, pero yo o nosotros, la gente de la UGT, desde luego estamos dispuestos a seguir peleando por cambiar el rumbo de muchas de esas cuestiones. Por seguir exigiendo la inversión, o sea, que se aumente la inversión en la universidad y por exigir, que eso creo que es muy importante para vosotros, que al amparo de un acuerdo que se firmó el 29 de marzo entre tres organizaciones sindicales y el Gobierno de España, tres organizaciones sindicales entre las que se cuenta la UGT, conseguimos por vía de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, incluir al personal docente investigador de las universidades públicas españolas en el acuerdo este que se llama de estabilización en el empleo. Desde ahí vamos a estar vigilantes para que las universidades saquen, porque están habilitadas para ello, el mayor número de plazas posibles de funcionarios. Y vamos a seguir peleando para que el otro personal, que también es muy importante en el ámbito universitario, que es el personal de Administración y Servicios, sea incluido en ese acuerdo por vía de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, si es que al final hay Ley de Presupuestos Generales del Estado en 2018. Entonces, os animamos a que secundéis la presión de los sindicatos a la hora de que la universidad saque todas las plazas posibles, porque además estamos en un país en que en términos generales, en lo que suponen los porcentajes de personal funcionario en las universidades públicas españolas, no se cumple, compañeros y compañeras, ni siquiera la ley. Es decir, no se llega, estoy hablando del promedio de la Universidad Pública Española, no se llega en estos momentos al 50% de personal funcionario. Se habla además de que, claro que bien, en la universidad hay muy poca tasa de funcionarios interinos, pues compañeros y compañeras, porque cada vez lo que se hacen son más contratos laborales. Entonces, vamos a seguir peleando por esa exigencia y os pedimos, desde luego, que como trabajadores y trabajadoras de la Universidad Complutense sigáis apoyando a los sindicatos, sigáis apoyando a la UGT en esta lucha y en esta pelea. Y os creo que la jornada va a ser muy interesante, seguro que tanto Pepa como José Antonio Maroto, que están allí, os van a dar las claves de cómo ha sido el proceso y seguro que entre todos vais a enriquecer la jornada. Mucha suerte y muchas gracias otra vez por haberme invitado y por invitarme a compartir un rato con vosotros. Muchísimas gracias Maribel. Vamos a empezar con la intervención del profesor Juan Antonio Maroto. Haré una breve presentación de su currículum y, bueno, pues dar las gracias, como decía Maribel, por contarnos todo lo que están haciendo y todo el trabajo que hay detrás de que podamos estabilizarnos y de que cada vez haya más plazas. En esa lucha estamos desde el sindicato y, por lo tanto, eso es reiterar que necesitamos vuestro apoyo en esta lucha diaria. Bien, pues mientras prepara la presentación os voy a… Vale, pues voy a hacer una breve presentación del profesor Juan Antonio Maroto. Es doctor en Económicas y premio extraordinario por la UCM. Es catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Valladolid en 1986 y, desde 1989, en la Universidad Complutense, ejerciendo los cargos de director de departamento y vicerrector. Asimismo, ha sido profesor en la UNED, el CUNEF y el CENFI, director de investigaciones en Funcas y consultor de Naciones Unidas. Sus líneas de trabajo incluyen las teorías financieras, el gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa y la eficiencia del sector público. Asimismo, es autor del estudio anual sobre las PyME españolas con forma societaria. Él nos va a hablar de la labor que ha hecho en la comisión, en la revisión de criterios ANECA, las figuras de profesor titular y profesor catedrático en la Comisión de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Es que en mi ignorancia buscaban alguna lucecita roja o algo, pero no parece que en este caso exista. Buenos días, compañeras, compañeros. Es una alegría volver aquí a la Facultad de Ciencia de la Información y a esta sala, porque en el ínterim de todo este proceso estuvimos en una reunión informativa en la Sala Azul y yo creo que había menos asistencia que ahora, lo cual parece que tiene cierta correlación con que ahora los criterios se hayan ya publicado y a lo mejor, pues, ahora es algo ya tarde para tomar alguna medida de presión, como nos ha recordado nuestra compañera, ¿no? Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así, ¿no? Quizás cuando ya parece que todo es definitivo es cuando echamos la vista atrás y decimos, hombre, ¿qué hubiéramos podido hacer para que no lo fuera? Pero, en fin, aparte de eso, en esta sala hace también ya más tiempo, tuvimos una primera reunión cuando parece que esto no era nada y en ese momento pues ya intuíamos lo que podía estar detrás de todo este panorama. La compañera lo ha sintetizado muy bien. No solo es el proceso de reforma de los criterios de evaluación y acreditación, porque no estamos hablando solo de ANECA, estamos hablando ahora también de Madrid Más D, de la Fundación Madrid Más D, estamos hablando de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, estamos hablando del proyecto de ley del Espacio Madrileño Educación Superior e incluso estamos hablando dentro de esta misma universidad de la reciente reestructuración departamental, que todo ello pues se basa en argumentos pretendidamente contrastados y científicos, cuando en realidad pues no pasan de ser experimentos naturales en los que desgraciadamente nosotros somos los sujetos pacientes, nosotros y nosotras somos los sujetos pacientes, ¿no? Quiero deciros con esto que son muchos frentes los que uno tiene abiertos desde la perspectiva sindical y por eso es tanto más de desear que haya por lo menos pues un cierto interés por la labor que se está realizando para que a posteriori no nos tengamos que enfrentar después ya con hechos consumados. Y en este sentido pues la verdad es que, bueno, mi pretensión ahora es, primero, dar gracias al sindicato porque me encargase el participar en estas comisiones. Sinceramente, yo creo que a estas alturas y desde la perspectiva académica que tengo, lo que puedo hacer es precisamente colaborar desde un plano de igualdad con muchas personas que creen que cuando se oye sindicato pues simplemente hay que echarse la mano al bolsillo. Y yo creo que los sindicatos somos otra cosa, no solo perigüeños, no solo personas que aspiramos a mover la silla de cualquier cargo académico, sino al revés. Somos personas que estamos muy comprometidas con la universidad, en el caso concreto ahora de la Federación de Empleados y Empleadas de Servicios Públicos, antes FETE, yo sigo añorando el nombre inicial, ¿no? Y la trayectoria de un sindicato fundado precisamente por catedráticos de la universidad, no hay que olvidarlo, ¿no? La FETE. Y en ese sentido, pues repito que estoy muy orgulloso de haber participado, me ha permitido retomar el contacto con la ANECA. El contacto con la ANECA pues fue hace muchos años, con motivo de participar en el comité de estrategia que entonces tenía diseñada la ANECA y que me permitió darme cuenta de la elevada concentración de exaltos cargos académicos que pululan por la ANECA. E incluso, y esto probablemente sea una maldad, ¿no? De personas que tampoco es que sean demasiado conocidas por sus líneas de investigación y que han encontrado en la evaluación de los demás una línea de investigación prometedora. Y en ese sentido, pues debo reconocer que he tenido ciertas confirmaciones de todo esto, ¿no? Y la verdad es que no se puede estar en ese planteamiento. Hay un marco comparado en el que deberíamos fijar, pero sobre eso ya profundizaré un poco más. Todo este largo preámbulo es también para agradeceros a vosotras y vosotros vuestra presencia en esta reunión y, por supuesto, para deciros pues que esto es un resumen que está incluyendo muchos meses de trabajos y de reuniones y que a partir de ahí pues que nos quedaremos después a vuestra disposición para cualquier duda que podamos resolver, por supuesto. Ayer, cuando retomaba todo el planteamiento, que por cierto no sé si se ve algo, no se ve nada, ¿no? Sería conveniente, no por nada, sino puedo hacer unas descripciones lo más gráficas que pueda, pero no voy a llegar al punto de que veáis todo lo que quiero describiros. Bien, os decía, mirad, esto anticipo un poco lo de la presentación que he resumido. Hay documentos por doquier. Quiero decir, hay documentos por doquier y, desgraciadamente, los primeros documentos que conservo no han servido para casi nada. Hubo en su momento colectivos, institucionalizados o no, quiero decir, asociaciones de profesores, conferencias de decanos, asociaciones de profesionales de determinadas titulaciones, que se dirigieron a la ANECA mostrando su sorpresa ante el cambio de criterios para la acreditación al acceso a puestos docentes en la universidad. Y, desgraciadamente, de esas múltiples comunicaciones emitidas a la ANECA, no solo no ha quedado efecto, sino ni siquiera constancia en la propia ANECA, lo cual es triste. No olvidéis que en este ínterim lo que se ha producido también es un cambio en la dirección de la ANECA, que también ahora, pues cuando llegue el momento, lo recordaré, si logramos dominar los medios técnicos. Seleccionas el archivo, porque claro, eso es lo que se está viendo el técnico, pero no quiere ponerlo. Es que yo quiero que vean eso. Ah, quiero que vean, ah, desde ahí. Es que quiero que vean mis totales archivos de resumen, para que en su caso cualquier ampliación, es que bueno, aquí, yo paro la premisa, todo lo que digo en público es público, incluso mis redes públicas son públicas, todo el mundo puede ver lo que pongo, todo el mundo puede leer lo que digo. Y en ese sentido no me importa que esto se grave, que se vea, que se vean los archivos de los que yo dispongo, es que no tiene mucho sentido hablar de transparencia y no practicarla. Y la transparencia es justamente eso, el estar seguro de las decisiones que uno toma y el poderlas justificar en cada momento y ante el auditorio que se trate. Quiero que veáis los archivos, porque yo sí he procurado cumplir con las carencias que he detectado en ANECA. Sobre esto voy a volver después al sistematizarlo dentro de una pequeña presentación. Pero mirad, en síntesis, por ir anticipando todo esto, ha habido cuatro reuniones de las comisiones tripartitas. Las comisiones tripartitas se ponen en marcha por decisión del ministro de Educación ante la circunstancia de que el Partido Popular no cuenta con mayoría absoluta. Y en ese sentido, pues, le da una vocación negociadora y dialogante que hace que, ante las protestas que se perciben en la comunidad académica por el Real Decreto de 2015, pues, se ponen en marcha unas comisiones negociadoras entre la ANECA, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, y los sindicatos más representativos. Concretamente, Comisiones Obreras, UGT, CESIF, y por su representatividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la Confederación Intersindical Gallega. Estas reuniones, en lo que se refiere a ciencias sociales y jurídicas, y en todas las demás áreas de conocimiento, las cinco áreas que ahora mismo constituyen la base de la acreditación, se han reunido hasta en cuatro ocasiones. Y, además, ha habido otras dos reuniones con el Secretario General de Universidades, con el director de la ANECA, y con sus segundos de abordo, o sea, el jefe de gabinete del Secretario General y el responsable del programa de evaluación del profesorado de la ANECA. Esas reuniones han cambiado el planteamiento que se había hecho desde un principio de este cometido de las comisiones tripartitas, y ya veréis cómo lo ha hecho a peor. O sea que, desgraciadamente, esto no ha sido una negociación, evidentemente, pero es que, además, a lo largo del proceso, se han empeorado, lo que parecía imposible, las condiciones iniciales de las que se partía ANECA. Bueno, y ahora ya sí. Mirad, aquí yo he levantado acta de todas y cada una de las reuniones en las que he participado. Lo cual significa que lo que digo ahora, aunque alguna vez resulte un poco extraño de oír, pues, por ejemplo, ANECA, las comisiones de evaluación, no han levantado actas de sus reuniones. Con lo cual, cuando hay una reclamación, me temo que, a lo peor, se hacen las actas a medida para responder a los posibles reclamantes. Eso es inadmisible y es una de las cuestiones que hemos planteado como irrenunciables para nosotros seguir participando dentro de este proceso. La ANECA tiene miedo de las comisiones evaluadoras y puede sentir miedo, pánico, calificarlo como queráis, eso ya es una cuestión subjetiva, pero eso se ha reconocido públicamente en reuniones en las que yo he participado, hasta el extremo que las comisiones evaluadoras, cuando se les pedía que modificasen en algo los criterios obligatorios, endurecían simultáneamente los criterios específicos y complementarios. Y sobre esto también hay ejemplos. Todo eso, en mi opinión, está fundamentado en las actas que yo levanté en todas y cada una de las reuniones en las que he participado y por eso veis que aquí hay archivos que dicen primera reunión tripartita, segunda, tercera, cuarta, con fechas que van pues desde febrero del 2017 hasta octubre del 2017. Esto empieza con un documento que es el procedimiento de trabajo de las comisiones tripartitas. Un procedimiento que se pacta con el Ministerio y que después da lugar al no cumplirse a que se pida una reunión, una primera reunión con el Secretario General de Universidades. Y fijaros en síntesis, aunque ahora volveré también sobre ello, las comisiones tripartitas se constituían para comparar los criterios de evaluación que se utilizaban. Bueno, yo supongo que todas y todos quienes estáis presentes estáis en la idea de que había un sistema, el Real Decreto del 2007, que se cambia por el Real Decreto del 2015, que antes se basaba en un criterio esencialmente numérico, ahora se basa en un criterio de calificación, donde en aras de una pretendida mayor opción de paz y transparencia, pues hemos llegado a un punto en el que es prácticamente imposible el que alguien se autoevalúe a priori o el que alguien replique los criterios según los cuales le han evaluado. Y no debemos olvidar que un trabajo científico se basa fundamentalmente en la replicabilidad, porque si no hay replicabilidad simplemente tendríamos que desarrollar nuestra fe y la fe es una cuestión religiosa, no es una cuestión científica. Y en ese sentido es en el que me parece que esas cuestiones pues deberían estar verdaderamente especificadas. Entonces, fijaros, se trataba de saber si la exigencia era análoga o distinta y de ser distinta si era más dura o menos que la del 2007. A partir de las conclusiones los integrantes de las comisiones tripartitas, o sea, los sindicatos y la CRUE, propondríamos al director de la ANECA los cambios que se consideraran necesarios. Y a la vista de esas conclusiones y sugerencias el director de la ANECA convocaría a los representantes de nuevo a una reunión final en la que se valoraría todo el proceso y se presentarían las bases para una reforma de ese real decreto del 2015. Claro, estamos hablando del 2015, fijaros, todo lo que ha pasado entre tanto, lo que ha pasado pues ha sido una paralización del proceso de las acreditaciones que según el ministerio pues claro, nos achaca, bueno, más que según el ministerio según la ANECA nos han achacado a nosotros y también en eso yo quería dejar bien claro que los sindicatos siempre hemos respondido de manera puntual y casi inmediata a cualquier información que se nos ha proporcionado. Bueno, pues esto era el objetivo inicial. Lo que pasa es que esto ha cambiado y hasta llegar al final pues os voy a intentar sintetizar los aspectos más importantes. En tres apartados. Un resumen del proceso, una valoración desde la perspectiva del área de ciencias sociales y jurídicas y qué ha pasado en las posibles respuestas a ese mandato que recibimos en su momento los integrantes de las comisiones tripartitas. Bueno, en diciembre del 2016 es cuando se pone en marcha este proceso y formando parte la CRUE, la ANECA y los sindicatos que os he comentado anteriormente. ¿Por qué es esto? Pues porque se había generado un enorme malestar e inquietud en la comunidad académica al ver lo que iban a ser los nuevos criterios que anunciaba el Real Decreto y que todavía no se habían precisado ni especificado. ¿Por qué? Eran menos claros. Paradójicamente había menos claridad en este criterio de calificación que en el anterior. Se endurecían los criterios de méritos y no se ajustaban al estado real de la universidad española. Se daba mayor valor a la investigación que a la docencia. Los méritos de investigación se consideran que son los que vienen dados por las citas de las revistas donde se publican los trabajos, no por las citas de los trabajos. Eso quiere decir que uno publica una bazofia o publica en algún momento algún artículo de estos señuelos como los que están a la orden del día y que se acaban tragando todas las comisiones de evaluación por pares y que luego al final dice bueno es que lo estábamos dejando pasar para ver cómo reaccionaban. No, no, que va, usted se lo tragó como se tragan otras tantas cosas. Y claro, en ese sentido tener en cuenta que estamos en manos ahora mismo de dos grandes grupos internacionales que son los que dominan el mercado de la bibliometría. Uno de ellos es un fondo de inversión y el otro creo recordar que es la editorial El Sibir que creo que El Sibir ahora mismo ya ha sido comprada también por otro fondo de inversión y el otro es pues la línea de Scopus. Hay alternativas y todas y todos lo conocéis la declaración de San Francisco que se conoce por las siglas Dora lo que intenta es sustituir este mercado por un mercado abierto no sé yo si con la última decisión del señor Trump seguirá siendo abierto pero en definitiva un mercado donde no haya que nutrir la cuenta de resultados de las empresas que proporcionan los criterios bibliométricos donde haya evaluación por pares y donde haya una mayor transparencia. Y luego también hay otro aspecto que no se ha dicho mucho pero es que no olvidemos la crisis de la economía española entre 2008 y 2014 y curiosamente pues justamente en ese periodo en el que se restringen los presupuestos se congelan las plantillas se disminuyen las becas etc. es en el que resulta que se endurecen los criterios o sea que yo creo que han pensado que somos seres beatíficos que no tenemos ninguna necesidad y que en esos años de crisis pues hemos dicho vamos a refugiarnos en la investigación o sea que verdaderamente es curioso el asunto bueno pues que nos pedían a la vista de esa inquietud y que repito que de no estar el partido popular en minoría en el congreso jamás se hubieran convocado estas reuniones eso también hay que ser muy claro bueno pues comparar para cada área los criterios anteriores y los nuevos proponer los cambios que se consideraron necesarios para clarificar y mejorar los criterios y para intentar desarrollar de otra forma el sistema de evaluación y recibir y valorar el informe final de la dirección de ANECA precisamente para que eso fuese la base de esa reformulación de los criterios de acreditación en esas reuniones se produjeron hechos curiosos yo antes y aquí cuando vinimos a la sala azul a tener aquella primera reunión informativa pues yo lo achacaba todo al profesor Demetrio Castro porque Demetrio Castro pues es de estas personas que ha estado toda su vida en la ANECA lo cual pues es para agradecerle el esfuerzo y la dedicación pero claro esto es como el que se sube a un cargo y ya no se baja de él entonces usted se acuerda de la profesión que tenía antes de llegar al cargo habría que preguntar de manera un tanto cínica en el asunto y no resultó que no toda la culpa la tiene el profesor Demetrio Castro si la tiene en cuanto que fue el inspirador del cambio de criterio el profesor Demetrio Castro creyó que el sistema anterior podía ser objeto de mejoras que eso del criterio cuantitativo pues provocaba insatisfacciones porque alguien se quedaba a décimas de ser evaluado favorablemente y que había que crear un sistema de calificación donde se pudieran incluir distintos tipos de méritos y compensaciones entre esos tipos de méritos lo cual claro pues cuando uno quiere abarcar todo el campo pues al final crea alguna obra inabarcable porque siempre hay variables fuera que quiere incluir dentro con lo cual resulta que al final se llega a la parálisis por el análisis si uno quiere ser honrado y sincero en sus evaluaciones bueno en ese momento en ese momento solo se nos dio un documento ese documento lo tengo es el documento que se llama orientaciones generales para aplicación de los criterios incluidos en el real decreto borrador 1 por el real decreto 415 barra 2015 borrador 1 es un decreto donde no perdón es un documento donde no se desarrollan los méritos los méritos los han desarrollado siempre las comisiones evaluadoras y aunque es duro decirlo se ha reconocido por parte de la ANECA al menos en una reunión en la que yo estuve que en esos criterios no solo han participado profesores de las comisiones evaluadoras sino profesores ajenos a las mismas alguno de ellos de nombre muy señalado en el campo de la economía y que lógicamente trabaja en una institución británica y claro con esos mimbres pues sinceramente salen unos cestos de donde se escapa cualquier cosa que metas no ya el agua sino una barra de pan prácticamente por el entrelazado que hay ahí dentro de cada una de esas cuestiones bueno curiosamente el director de la ANECA bueno primero el director de la ANECA inicial el profesor Galindo en las reuniones iniciales iba saludaba y se marchaba el profesor Galindo es profesor de la UNECA de Castilla La Mancha de Economía Aplicada y yo creo que le daba cierto reparo por no decir otra cosa el participar en unas reuniones y poner la cara ante la defensa de unos determinados criterios hasta el extremo que cuando vio como era el cariz de las reuniones y lo que se decía en ellas yo creo que en la tercera o cuarta de la primera ronda concretamente coincidió con ciencias sociales y jurídicas dimitió y fue nombrado el profesor José Arnaez Vadillo que es el actual director de la ANECA catedrático de geografía de la Universidad de La Rioja y ex rector de esta universidad en un primer mandato no renovó en su segundo mandato porque es una persona pues como suele suceder en estos casos o bien eres una persona muy relajada o eres una persona muy firme y entonces claro ya pones de manifiesto lo que quieres conseguir en un segundo mandato y no te reeligen y a veces es porque eres una persona muy relajada y dicen caramba más vale no tener un pato cojo al estilo estadounidense en un segundo mandato bien nos lo ponían en powerpoint y nos lo leía entonces claro de estas situaciones se quiere pero bueno este señor no se ha dado cuenta que por lo menos leer si sabemos porque esta es otra claro cuando íbamos allí a las comisiones y la profesora Isasi lo sabe pues claro nos ponían en cuestión de decir bueno cómo vamos a someternos a los criterios de unos sindicalistas que vienen ahí a decirnos que tenemos alguna objeción en alguno de nuestros criterios que nosotros como el Santa Santor de la Ciencia Española hemos planteado para nuestros demás compañeros para hacerles un favor simplemente para elevar poco a poco su nivel que es tan bajo en nuestra opinión bueno pues hasta que les demostramos que estábamos en el mismo nivel que ellos todas las personas que hemos sido en representación de los sindicatos estamos en la misma posición que los que son elegidos como miembros de las comisiones evaluadoras y en ese sentido lo que decimos creo que lo decimos por lo menos con la misma base la misma conciencia la misma fiabilidad que lo puedan decir ellas y ellos y yo creo que eso también hay que resaltarlo o sea que estamos hablando de personas que han juzgado todo esto desde una perspectiva esencialmente técnica bueno pues no nos daba nada no nos daba nada no nos daba ninguna información pues claro Aneka sabe cuáles son los resultados de sus evaluaciones y fijaros una cuestión muy simple si yo quiero mejorar el nivel de un sistema de evaluación yo no puedo basarme solo en los excelentes que logran superar el listón porque entonces iré dejando fuera cada vez a más personas tendré que fijarme también en los resultados de quienes son evaluados desfavorablemente y no solo eso en ciencias sociales y jurídicas también tendré que fijarme en las personas auto excluidas del sistema que son los que motu propio deciden no presentarse porque saben cuál va a ser el resultado les van a decir que los trabajos de aplicación profesional que la investigación aplicada que la transferencia que están haciendo son curiosidades y pasatiempos porque no están en el primer cuartil del JCR claro la cuestión obvia es decir oiga y a ustedes de qué les ha servido por ejemplo el campo de la economía a ustedes de qué les sirvió publicar tantos papeles excelentes si no han hecho nada para remediar la crisis si estamos como la época de la Biblia siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas que hemos ganado en el proceso con tanta excelencia bien pues ahí está la cuestión a la vista de estos problemas entonces se convoca una reunión en la Secretaría General de Universidades a la que asiste el Secretario General su jefe de gabinete el gesto de la ANECA etcétera 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 y el Secretario General se compromete a que los sindicatos recibamos más información antes del verano después resultó que fue después del verano y entre tanto el proceso seguía paralizado y se seguía engrosando la cartera de personas que deseaban ser acreditadas y la culpa pues esos sindicatos que están ahí paralizando el proceso eso es lo que tampoco podemos admitir y fijaros que ya todo el encargo inicial se circunscribió a uno permitir que una persona que pudiera acreditarse con base en el Real Decreto del 2007 lo hiciera también con el Real Decreto del 2015 bueno pues ni por esas ni aunque les resumiéramos el encargo a la ANECA y a las comisiones evaluadoras se pudo conseguir mucho más nos mandaron más documentos méritos evaluables para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes de las distintas áreas de conocimiento yo he reseñado aquí en la que a mí me correspondía estar criterios para la evaluación de los méritos en experiencia en gestión y administración educativa científica y tecnológica borrador 4.0 es decir que este documento es en el que si se han introducido modificaciones porque probablemente es el que por su carácter transversal pues daba lugar a que hubiera menos problemas de agravios comparativos y una resolución que se había publicado sobre el código ético de los evaluadores de ANECA esta es la documentación con la que pudimos contar bueno al final volveré a cómo ha terminado todo y ahora algunas notas sobre el área de ciencias sociales y jurídicas la ANECA nunca admitió que el objetivo de las reuniones tripartitas fuera lo que dijo el ministerio y probablemente el ministerio jamás pensó en derogar el real decreto por tanto ni era un proceso negociador ni era probablemente una firme voluntad de intentar mejorar el desarrollo del proceso siempre entendió que es que había que clarificarlo y que nosotros no habíamos sido capaces nosotros y nosotros no habíamos sido capaces de entender lo que querían y precisamente por eso jamás han puesto en cuestión el sistema de evaluación en su conjunto por tanto las comisiones tripartitas pues no han podido pasar de ese nivel formal en el área de ciencias sociales y jurídicas la ANECA reconoce que es un totum revolutum que es un cajón desastre llamarlo como queráis en el sentido de que es el área más heterogénea y a su vez la más dispar dentro de cada una de las subáreas que la componen por razones muy sencillas en cualquiera de ellas hay aplicaciones esencialmente teóricas que podían ser comparables con las ciencias puras que es para las que se ha diseñado este sistema de acreditación no para las ciencias sociales y jurídicas menos para la ingeniería menos también muy poco para las ciencias de la salud menos también para las letras puras etc. bueno entonces coexisten investigaciones básicas investigaciones aplicadas contrastaciones empíricas contrastaciones de carácter institucional idiosincrásico y claro depende de quien toque que esté al frente de la comisión evaluadora porque si alguien hace pongamos por caso contabilidad y resulta que al frente de la comisión evaluadora como es el caso actual se encuentra una catedrática de economía matemática pues apaga y vámonos porque la contabilidad pues será para la persona que está en la comisión evaluadora poco más que el contablus que puede comprar en el kiosco de la esquina y eso es lo que no es de recibo a ese respecto en italia se desagregan las comisiones tanto cuanto haga falta para que te evalúe alguna persona de tu especialidad concreta no otro de otra especialidad que podía ser pues tan ajeno como si estuviéramos hablando ahora de física teórica y de economía hay que intentan paliar el que los criterios bibliométricos se basan en citas de revistas y no en citas de trabajos como en el reino unido en el reino unido se conceden sabáticos a las personas que forman parte de las comisiones evaluadoras para que los trabajos no solo para que digan es que está el primer cuartil de tal criterio en francia anticipa cuáles son las revistas que van a ser evaluación en oleadas de seis años y entonces las personas pueden elegir a qué tipo de revistas que analizan sus sugerencias de papeles a publicar pero de luego como el caso español no hay ninguno y en ese sentido es en el que creo que es un sistema que verdaderamente perjudica tremendamente a las ciencias sociales y jurídicas la ANECA es una mera intermediaria entre los comisiones evaluadoras y no cumple la ley porque la ANECA es la que debería y el propio director de la ANECA lo ha reconocido el director de la ANECA y de verdad esto es una anécdota que no creo que le importe que yo cuente es catedrático de geografía y el mismo reconoce su insatisfacción por el hecho de que realiza un plan de desarrollo rural en la Rioja y vale nada en relación con haber publicado un artículo en una determinada revista de una determinada calificación entonces claro es que es triste el asunto el propio director de la ANECA padece un sistema con el que está de acuerdo pero tiene que tragar con él y en ese sentido es en el que de verdad considero que ahora mismo la ANECA es una especie de reo de las comisiones evaluadoras y eso es lo primero que habría que cambiar la ANECA debería partir de un papel en blanco con participación de la comunidad académica de los excelentes de los evaluados favorablemente de los evaluados favorablemente y de los que han decidido auto excluirse y a partir de ahí diseñar cuáles deberían ser los criterios del sistema de acreditación no se levantan actas de las deliberaciones por tanto cómo saber si hay votos particulares cómo saber los criterios por los cuales yo puedo reclamar si me han evaluado desfavorablemente cómo verificar si se han tenido en cuenta los escritos recibidos de determinadas instituciones acerca de cómo corregir el sistema o de las inconsistencias que se percibían en el sistema algunas cuestiones para que os hagáis una idea que se han planteado ahora mismo supongo sabéis que las comisiones evaluadoras pues tienen titulares y suplentes pero resulta que se pueden intercambiar en su labor evaluadora con lo cual resulta que puede ocurrir que no sepamos quién nos está evaluando porque como son perfectamente intercambiables pues a lo mejor en el momento en el que están dilucidando un determinado expediente o solicitud pues no está el titular o la titular y si están los suplentes se les ha pedido que al menos una vez al mes se actualice la composición de las comisiones evaluadoras en la web de la ANECA porque si no simplemente la tendremos pues cada X años que es cuando se renuevan las comisiones evaluadoras titulares y suplentes se ha pedido que se levanten actas de las reuniones de ANECA por parte del funcionario que según la disposición legal tiene que estar presente en las deliberaciones que se revise la consideración de los sexenios porque sabéis que anteriormente el sistema pues básicamente uno sabía que tenía sexenios los que tuviera y sabía cuál era la puntuación que eso le iba a otorgar ahora ya no los sexenios se han considerado se consideró en su momento por el profesor Demetrio Castro y se ha seguido admitiendo por la nueva dirección de la ANECA que los sexenios son otra cosa y que las publicaciones relevantes las cuatro que se deben elegir pues que no tienen por qué estar agrupadas por el mismo criterio temporal y claro no se dan cuenta de que la administración no puede juzgar dos veces de distinta forma un mismo hecho con lo cual resulta que si alguien recibe los sexenios y luego resulta que los sexenios no valen bueno pues esto les preocupa tanto que han pedido un dictamen a la abogacía del Estado porque están anticipando todas las reclamaciones que les van a llegar cuando esto no se considere en ese sentido se les hizo notar la desaparición de Scopus porque este es el asunto chusco ciencias sociales y ciencias económicas empresariales y ciencias del comportamiento pues sufrieron una especie de transformación de excelsitud y dijeron se van a enterar los solicitantes de la acreditación de lo que vale un peine dijeron esto de Scopus es en vagatelas SJCR es puros y duros y no pusieron solo y me parece que era muy bueno te iban a poner simplemente el primer cuartil revistas del JCR del primer cuartil bueno curiosamente curiosamente logramos en las reuniones poner de manifiesto esta incongruencia y que económicas y empresariales volvieran a incluir Scopus pero ciencia del comportamiento ya fue irremediable ciencia del comportamiento han asombrado incluso hasta los miembros de las comisiones de áreas como física que se han quedado perplejos ante el hecho de que en ciencia del comportamiento sean más estrictos en cuanto a las publicaciones y a su excelencia que en las propias ciencias físicas bueno pues que le vamos a hacer así funcionamos siempre que deleguemos en una persona sin ponerle cortapisas o sin pedirle que aclare el por qué está tomando determinadas decisiones en económica y empresariales probablemente por deformación profesional dijeron bueno y por qué no vamos a calentar la cabeza poniendo aquí una larga serie de criterios de mérito vamos a llenar uno y los demás lo relacionamos por porcentajes con ese y se quedaron tan tranquilos se ha logrado que amplíen algo pero si eso es así y si esa economía de medios se admite por ANECA hágalo usted en todas las áreas del conocimiento y para qué se calienta usted la cabeza poniendo criterios obligatorios específicos complementarios en catedrático A, B, C, D, E y luego en docencia primero en investigación luego en docencia ponga usted un un estado y a partir de ahí ponga usted proporciones hacia arriba o hacia abajo en el cumplimiento para que usted le dé una determinada calificación bueno quiero deciros con esto que es un totum revolutum que cualquiera que vea ahora los criterios pues claro le llevarán los demonios ¿no? dirá pero bueno y ahora además que lo tengo en un cuadro comparativo porque aquí sí y aquí no porque aquí lo cuantifican y en este no porque en este ponen más y en este menos bueno en definitiva que durante el proceso que no voy a calificar de negociación pero sí de intercambio de opiniones pues resultó que se endurecieron los criterios con lo cual hubo que pedir otra reunión más a la Secretaría de Estado y de nuevo pues esa reunión se celebró en noviembre y no esa reunión ya fue fue en en octubre yo creo ¿no? fue en octubre la reunión esa que tuvimos y de nuevo pues nada se quedó en lo mismo ¿no? en que había que comparar los dos criterios los dos sistemas y procurar que eso se mejorara de alguna manera bueno terminando ya mirar yo me leí la exposición de motivos del Real Decreto y luego intenté ver si eso se llevó a la práctica en el desarrollo entonces se dice se pretende garantizar mayor objetividad y transparencia todo esto es literal de la exposición de motivos pero resulta que luego si os entretenéis en contar en cada área de conocimiento al menos hay 30 ocasiones en las que se dice a juicio de la comisión y luego hay otra variante que es lo que la comisión pueda considerar que también pueden ser decenas claro hay una delicada frontera entre lo subjetivo lo discrecional y lo arbitrario y ahí es donde está el problema sobre todo cuando no hay un acta en la que se sepa qué es lo que se ha dilucidado y por qué se propone un criterio comparado por áreas para aplicar estándares análogos y criterios semejantes y reforzar la garantía de los interesados en reclamaciones está por ver cómo funcionen las comisiones de reclamaciones pero me temo que es prácticamente imposible la replicabilidad al no haber actas y al ser un criterio tan subjetivo en el mejor de los casos por parte de las comisiones se propone una evaluación justa y ponderada de docencia y investigación ya os he dicho mi opinión acerca de que la docencia queda como un mal necesario tristemente se establecen umbrales mínimos y niveles de referencia adecuados pero la cuestión es sabemos cuál es el estado de ciencia en las distintas áreas de conocimiento en España y por eso es por lo que desde nuestro sindicato se ha pedido también que participen instituciones ajenas a la ANECA como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la Fundación la FECIT o la propia conferencia de rectores para dilucidar cuál es el estado de la investigación y la docencia en las universidades españolas en el momento presente y a partir de ese diagnóstico es cuando podemos establecer un sistema para mejorar el sistema en su conjunto se propone el real decreto evitar la atomización de los méritos pero en la práctica pues no hace nada para remediarlo y se defiende la evaluación por pares pero claro aquí es ya una reflexión de carácter casi cínico en realidad los miembros de las comisiones evaluadoras cumplen los criterios y tan solo pensar en dos cuestiones ¿por qué para ser miembro de la comisión evaluadora se siguen necesitando sexenios? si luego resulta que ellos no lo van a aplicar y segundo porque hay una disparidad entre los años de docencia que le piden a los miembros de las comisiones que es 10 años y los que luego se piden por parte de esas comisiones evaluadoras a los demás ¿por qué no hay una mínima coherencia en todo este tipo de cuestiones? la respuesta es al mandato los criterios actuales comportan una exigencia distinta y notablemente más elevada que los anteriores durante el próximo las comisiones han endurecido los criterios obligatorios y específicos cuestión que es tanto más flagrante en económicas y empresariales y en ciencias del comportamiento esto es el ejemplo de lo que pasó con Scopus y con el número de publicaciones a lo largo de este proceso en el Real Decreto 2007 16 artículos en revistas indexadas JCR SCI SSCI y otros o sea un criterio más amplio en la primera versión del Real Decreto del 2015 aquí ha salido el 2105 esperemos que no esté vigente hasta esa fecha perdonad por la errata en la primera versión 12 publicaciones en revistas JCR y SJR con 8 Q1 o Q2 ya empiezan a poner un nivel de excelencia o 6 publicaciones JCR o SJCR del primer decil en la versión actual que no es la actual porque la que ha salido afortunadamente se ha logrado incluir Scopus aunque no en todos los tipos de méritos bueno pues ahora ha quedado en 12 artículos en revistas JCR con al menos 8 en el cuartil 1 por índice de impacto o por eje en factor score o 6 en JCR por índice de impacto y tal esto es lo que ha ido pasando lo que haya quedado bueno pues me temo que ha sido algo parecido a esto último que os he puesto aquí pero con la recuperación económica y empresarial desde Scopus pero no en ciencia del comportamiento los cambios que se han propuesto han servido nada más para mejorar las cuestiones formales y para homogenizar el tratamiento entre las distintas áreas pero no han influido en el sistema en su conjunto ni en las bases del mismo el real decreto no están por la labor de derogarlo y de hecho la única esperanza es que como en el propio real decreto se establece que se revise en el 2018 que se pusieran condiciones y nuestro sindicato UGT ha puesto la condición de que se cree una comisión de seguimiento con participación de los sindicatos y si es posible de las personas que hayan sido marginadas o que se hayan excluido del sistema para evaluar el resultado de la aplicación actual en la que como sabéis se da la opción de que se aplique el sistema anterior que se aplique el sistema nuevo y de ser así que se volviese a presentar la solicitud y no se ha recibido el informe que se comprometía a la dirección de la ANECA a presentar dentro del mandato inicial de las comisiones tripartitas porque únicamente y esta reunión sí es ya la de noviembre el 6 de noviembre nos remitieron los criterios tal cual se han publicado ahora el día 8 nos convocaron a la reunión y en esa reunión no había ningún informe ni nada por el estilo sino simplemente el que nos pedían que nos diéramos por enterados de que esos criterios se iban a publicar una semana más tarde y todo ello a petición también de los sindicatos concretamente de UGT de nuestro representante de Santiago Redondo precisamente pues para darnos un poco de margen siquiera a leernos los papeles ¿no? la verdad es que todas las sugerencias que hicimos en esa última semana dejándonos las pestañas han servido pues ya os podéis para imaginar ¿para qué? ¿no? para el clavillo como se decía antes en castizo o para el culo a basura ¿eh? bueno y de cara al objetivo básico y resumido del secretario general que una persona que pudiera acreditarse con base en el 2007 lo haga también en el 2015 la respuesta es claramente negativa salvo en los excelentes que según la propia NECA pues es para casos tan excepcionales que difícilmente habrá alguien que no se haya formado en algún país extranjero que llegue y nos demuestre que eso es excelsitud y no lo que nosotros manejamos por estos lares y eso es todo por mi parte muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Juan Antonio muchísimas gracias por clarificar cómo ha quedado el área de ciencias sociales y jurídicas claramente endureciéndose los criterios y cambiándonos las reglas del juego a mitad del partido no sé si hay alguien que quiera formular alguna pregunta tenemos unos pocos minutos para ello si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la Sí en periodismo yo creo que sí y es que tengo el documento también lo que pasa es que bueno hombre pues no ya ser pesado o tremendamente pesado que pesado lo he sido pero tremendamente pesado no quiero tengo el documento para que vieseis lo que se ha logrado está resaltado bueno ya no tengo ocasión ya me lo han cerrado pero vamos para que lo vieras si puede ser un momento para que os hagáis una idea de lo que hay en la intrahistoria muchas gracias Josefa vamos a ver mira aquí aquí iniciales tiros sociales este es el documento estoy intentando llegar pero no lo veo cuanto más se mira menos se ve en el desplegado en este gracias mira en rojo son aportaciones de homogeneización que las he anotado sobre el pdf por ejemplo en ciencias sociales se reducen los requisitos respecto del documento inicial en amarillo lo que se ha logrado homogeneizar entre las distintas áreas de conocimiento en este resaltado entonces como veis aquí pues está ciencia de educación derecho económica y empresarial ciencia de educación ciencia del comportamiento ciencias sociales o sea esta es la labor que se ha podido hacer por ejemplo pues que se incluya la dirección de tesis doctorales en ciencias de la educación y en derecho que no estaban el que se considere que ser editor de revistas jcr pues sea durante dos años porque en algunas áreas lo había y en otras no y así sucesivamente en algunos casos que se hayan incluido artículos que no estaban en otros casos que se hayan incluido libros que no estaban esta es la labor que se ha podido hacer y sin embargo mira por ejemplo aquí en ciencias sociales como méritos complementarios inicialmente estaba la dirección de trabajos finales de máster y equivalentes y se quitó se quitó porque la comisión evaluadora correspondiente quiso quitarlo y la ANECA lo admitió entonces este es el documento que os puede dar idea de lo poco que se ha podido hacer en ciencias sociales y jurídicas y de en qué sentido se ha procurado homogeneizar simplemente en un golpe de vista lo amarillo lo que se ha logrado homogeneizar lo rojo lo que supone cambios de redacción o algunas matizaciones o refundición de lo que antes estaba en varios apartados e incluso hay alguna otra que es la que motu propio pues incluyó la ANECA que no sé si está por aquí o no bueno aquí como veis también se eliminan trabajos fin de máster y equivalentes en todas partes no sé muy bien por qué o sea en lugar de homogeneizar y considerarlo en las otras favorablemente en esta se ha considerado es favorablemente esta es la idea y lo que te puedo responder a lo que me planteabas bueno bien había una pregunta más ya la última antes de dar paso a la siguiente intervención sí en primer lugar muchas gracias a los compañeros de UGT que han estado estos meses tratando de enderezar este proceso pero bueno la clave es modificar el real decreto 2015 y todo lo que no vaya por ahí pues al final nos van a seguir engañando entonces eso es la lucha tiene que ser ahora en 2018 creo que no debemos abandonar en ningún momento porque es un pulso que están echando a la educación pública a la universidad pública entonces muchas gracias Juan Antonio compañero por haber estado ahí y si quisiera que nos dieras algún tipo de recomendación para continuar en la lucha a las personas como yo de UGT que vamos a seguir peleando dinos cómo podríamos hacer aparte de votar en las próximas elecciones en un sentido que permita ese cambio gracias pues muchas gracias compañero la recomendación pues que no se extienda la sensación de que para esto más vale dejarlo y jubilarse es lo que están buscando y es lo que no podemos admitir mira yo comprendo que se pueden tener más o menos ganas de seguir luchando por conseguir objetivos pero aquí reconozco que tenía razón Cela en este país el que resiste gana y lo que no podemos hacer es tirar la toalla y decir bueno esto ya pasó a una fase en la que no podemos hacer nada porque si podemos hacer algo podemos hacer primero interesar a todos los que estén a nuestro alrededor en que este les va a afectar en algún momento que hay un marco comparado en Europa que se puede aplicar en condiciones más ventajosas que el sistema actual que hay salidas en Europa y de hecho algunas de ellas sin darse cuenta las están metiendo como caballo de Troya en las nuevas nuevos planteamientos legislativos y es algo que ya se ha aplicado por parte de personas que lo han hecho a título individual que es decir oiga no estamos en la Unión Europea luego entonces tendría que haber un reconocimiento mutuo entre las evaluaciones y acreditaciones de agencias forajas con las agencias españolas y ahí es donde hay una salida por elevación que deberíamos estudiar y en su caso también tomar contacto con esas agencias y así concretamente con las personas que pudieran tener esa representación sindical en esos otros países y por supuesto el no cejar en algo mirar la docencia se tiene que basar en la investigación pero en la investigación no solo en la investigación repetida esa en la que se dice vulgarmente que consiste en cambiar los huesos de una tumba a otra no para eso hacen falta medios y el principal medio es el tiempo no solo el dinero y eso es algo en lo que también se cree en que estamos abocados simplemente a pedir aumentos no no queremos también disponibilidad de tiempo segunda cuestión la investigación tiene que tener relevancia social y dentro de eso hay que distinguir claramente entre investigación básica investigación aplicada demostración y desarrollo y todas ellas son igualmente válidas y todas ellas son igualmente necesarias mirar hace poco en un artículo se hablaba de a qué daba prioridad el MIT el MIT el Instituto Tecnológico de Massachusetts y curiosamente dan importancia a los intangibles o sea no se trata de la empleabilidad inmediata como nosotros nos hemos creído aquí al aplicar lo que hemos llamado Bolonia que ni es de Bolonia ni los boloñeses han admitido nunca que eso sea un proceso iniciado en la ciudad fue en París donde se inicia el proceso del espacio europeo de educación superior bueno pues apuesta no por la empleabilidad inmediata sino porque la persona que se está formando al cabo de 50 años sea capaz no de atender a la necesidad del mercado laboral sino de crearse su propia ocupación de que esa misma persona sea capaz de crear la necesidad que él mismo va a cubrir o ella misma va a cubrir esa filosofía es la que no podemos abandonar no podemos seguir con anteojeras no podemos seguir con el cortoplacismo tenemos que mirar a largo plazo y a lo mejor es la paradoja quizá cuanto más experiencia tiene uno más tiende a pensar que ese largo plazo es más importante y esa es la única recomendación compañero que te puedo hacer es la que yo procuro aplicarme a mí mismo gracias muchísimas gracias Juan Antonio vamos ahora con la profesora Josefa Isasi que ha estado en la comisión de ciencias químicas Josefa Isasi es profesora titular del departamento de química inorgánica de la facultad de ciencias químicas está acreditada a catedrática desde enero de 2013 dirige un grupo de investigación tiene cuatro sexenios acreditados y ha dirigido y participado en diferentes proyectos de investigación tanto nacionales como europeos además ha sido presidenta del comité de empresa del personal docente investigador laboral y miembro del consejo de gobierno en la UCM actualmente es miembro también de la junta de personal docente investigador muchísimas gracias Josefa cuando quieras muchísimas gracias Natalia buenos días en principio agradecer también a la FSP por haberme dejado participar en estos encuentros con la ANECA desde hace un año que comenzaron en diciembre del año pasado y que fundamentalmente era para ver si podíamos paliar un poco pues el desaguisado que se había formado como consecuencia de unos criterios que estaban muy elevados con respecto a lo que se había publicado en 2007 entonces es verdad que quizá yo no sea tan negativa como Juan Antonio Maroto puesto que es verdad que todos estos criterios de la ANECA estaban basados precisamente en gente de ciencias o sea las personas que redactaron esos criterios estaban pensando únicamente en gente de ciencias y por eso quizá las reuniones a las que yo he asistido pues no he tenido esa sensación tan raga de decir pues no hemos conseguido nada en mi caso es verdad que asistimos a cuatro reuniones no me voy a repetir con todo lo que se ha dicho y que esas reuniones eran informativas con tripartitas con la CRUE también y con el director de la ANECA y en ciencias es verdad que también nos pusieron ahí un powerpoint nos leyeron los criterios la primera reunión en concreto se basó en clarificar porque el documento parece que tenía vocablos que no los entendíamos ninguno de nosotros entonces clarificar que se entendía por un mérito obligatorio un mérito específico un mérito complementario que era un poco de parvulitos te sentías ahí como diciendo bueno como me están contando esto pues fue así la primera reunión y a medida que transcurrieron nos daban bueno nos dejaban aportar documentación con respecto a que queríamos modificar y entonces es verdad que sobre todo en las primeras sí que pudimos aportar no sé un documento en el que íbamos como es complementando todo lo que era lo que se refería a méritos específicos o sobre todo méritos complementarios yo hice mucho hincapié en que en el área de ciencias estaban física estaban química matemáticas ciencias de la naturaleza y bueno hice mucho hincapié en que física en concreto si yo lo comparaba con química pues que física tenía muchos méritos complementarios sin embargo en química no había casi nada y además algunos que no se podían cumplir entonces a lo largo de las reuniones lo que se hizo fue homogeneizar comparando con física y química e incluir muchos más méritos complementarios os he preparado una presentación que esencialmente se basa en cómo se ha modificado y qué es lo que se va a encontrar una persona que quiera acreditarse en este momento es comparativa con respecto a 2007 porque os voy a ir contando porque es comparativa pero más que nada la presentación es para una persona que quiera mañana meterse en el documento y empezar a rellenar la aplicación telemática para que vea cómo queda y bueno es verdad que es ciencias con lo cual las personas que no soy no es exactamente pero si os vais a hacer una idea de la estructuración de cómo ha quedado el documento hemos insistido en que a pesar de que la gente se empiece ahora a acreditar o no lo que sí es rellenar la solicitud y acreditarse que para todos aquellos casos desfavorables nos volverán a llamar al grupo que estuvimos en la comisión de ciencias nos volverán a llamar siempre que haya algún problema para que nosotros también tengamos alguna opinión al respecto lo que ha contado Juan Antonio Maroto en cuanto a que el director de la NECA o la cúpula de la NECA pues es verdad que parece que a veces tienen cierto miedo en relación a lo que las comisiones dicen yo también lo he notado la comisión de hecho en alguna de las reuniones se invitó a presidentes a dos presidentes de las comisiones para que nos comentaran cómo iba el tema y ellos mismos al final de la reunión confesaron que tenían miedo porque pensaban que las personas que íbamos de los sindicatos pues íbamos a ir a pelearnos con ellos les hicimos ver que somos profesores como ellos y de hecho al AUGT por lo menos porque luego no se cumplió en el resto de los sindicatos pero cuando se propone que hagamos estos encuentros con ellos de las reuniones con la NECA se nos exige que seamos o catedráticos o acreditados a catedrático por ese motivo es verdad que a mí no me gusta presumir de ser acreditada catedrática pero he tenido que poner esto porque el requisito que puso la NECA es que todas las personas que íbamos allí a negociar teníamos que ser o catedráticos o acreditados para que no fuéramos pensando en nosotros mismos entonces lo digo muy alto porque yo verdaderamente nunca hubiera expuesto en un escrito que soy acreditada cátedra es una cosa que la tengo ahí es mía no me gusta lógicamente difundir eso y se tuvo que poner así porque era el requisito que a la FSP nos pusieron desde la NECA entonces cuando en esa comisión en la que asistían los presidentes de ciencias pues comentamos eso que nosotros ya estábamos acreditados con lo cual no era cuestión de que estábamos pensando en nosotros pues fue como para ellos no sé algo asombroso porque parece ser que los sindicatos a veces cuando vamos a eso somos pues no sé gente que no tenemos méritos suficientes y que no valemos y eso por supuesto que lo dije muy claro y muy alto entonces bueno la sensación mía pues creo que según hemos comentado la derogación del real decreto no se va a hacer pues por miedos unos y otros porque es verdad que esto se hizo así de manera rápida y que bueno yo creo que en un tiempo no se va a derogar a ver en 2019 si es así lo que sí vamos a hacer es si vemos que una vez que empiecen las acreditaciones positivas o negativas pues los resultados no son muy buenos pues entonces dentro de seis meses nos volveremos a reunir para ver qué completamos o qué no o sea que eso es un compromiso que está ahí sobre la mesa y que imagino que se respetará bueno pues os voy a comentar entonces he querido comenzar esta charla pues bueno estamos en un periodo de navidad y bueno también quiero defender yo esas bolitas que pongo en el árbol al fin y al cabo son elementos químicos un poco defendiendo mi parte de soy lógicamente profesora de química y bueno pues fijaos orientaciones generales yo hablo solamente con el documento es verdad que a lo largo de las reuniones se ha ido modificando desde mi punto de vista en ciencias no ha quedado tan mal no ha quedado tan mal y ahora os cuento por qué y por qué no hay cosas hay cosas ahí para bueno vamos a empezar por las categorías de méritos valorables que están incluidas en el anexo 2 del real decreto 415-2015 tiene varios bloques que son méritos por actividad investigadora entre los méritos por actividad investigadora se encuentran las publicaciones científicas es verdad que la ANECA el tema de las publicaciones científicas sea ciencias o sea ciencias de la salud o sea tal ahí tiene para mí el problema de que todo es bibliométrico es decir parámetros bibliométricos basados en las revistas y demás que yo personalmente siendo de ciencias no considero tan importantes porque sí lo que he visto desde ciencias es que a veces las revistas pagan para pasar al primer cuartil y eso es muy grave pero estamos en esa moda en la que todo vale bueno pues publicaciones científicas con índices bibliométricos los que sean creaciones artísticas y profesionales congresos conferencias seminarios tesis dirigidas las tesis se incluyen en méritos por actividad investigadora pero también se pueden computar en méritos por actividad docente proyectos competitivos contratos de investigación estancias en centros de investigación todos estos méritos se pueden incluir en actividad investigadora aquí viendo todo esto cuando lo estuve preparando pues parece ser que cuanto más cosas tengamos de cada uno de ellos pues lógicamente nos vamos a acreditar pero bueno aquí es donde cada uno tiene que vender su parte de lo que tenga méritos por actividad docente años de docencia y diversidad de la docencia intensidad y responsabilidad de la docencia aquí sí que es verdad que en la ANECA sí se le da importancia dentro de ciencias a la docencia y ya veréis por qué porque se han incluido un número de horas pues amplio cuando es el caso de acreditados a catedrático y menos amplio para titulares pero sí que es verdad que se le está dando ahí un valor ejercicio de la docencia en cursos de distintos ciclos universitarios tesis doctorales dirigidas ya os he dicho aquí están y aquí están depende de si si se ponen en un lado no se computan en el otro eso sí que se ha dicho calidad de la docencia impartida por medio de evaluaciones positivas o formación para la docencia y después pasamos a méritos que son los que este real decreto de 2015 incluye como nuevos por transferencia de conocimiento y experiencia profesional en las reuniones que tuvimos con el director de la ANECA yo conocía los dos pero bueno al final José Arnaiz fue con el que hemos tratado todo este tema pues bueno estos méritos se incluyen lógicamente para dar pie a que otros perfiles más investigadores o más gente que esté trabajando en una empresa pueda entrar en la universidad y de hecho que estamos en la universidad algunos de estos méritos que aquí se ponen pues no los tenemos porque precisamente están diseñados según ellos para que también esas personas puedan entrar como profesor producción de patentes producción con registro de propiedad intelectual transferencia de conocimiento al sector productivo dedicación a actividades profesionales en empresas instituciones organismos y contratos de transferencia del artículo 83 yo veo todo esto claro y es lo a mí sí me es familiar porque es con lo que trabajo pero para que veáis con todo lo que ha leído sobre mi persona Natalia pues por ejemplo os digo a título de anécdota producción de patentes yo no tengo ninguna patente ¿por qué? porque no es tan fácil tener una patente y bueno entonces por ejemplo de todo esto que yo tengo contratos de transferencia del artículo 83 sí que tengo pero el resto no porque no nos no nos dedicamos a eso cuando estamos en la universidad para que os hagáis una idea de cómo en ciencias también esto nos queda largo de eso méritos en experiencia en gestión y administración educativa científica y tecnológica bueno desempeño de cargos unipersonales de gestión universitaria especificando que deben estar recogidos en los estatutos de universidades esto hago énfasis también en ello porque fue ganado esto lo ganamos la CRUE y los sindicatos que estábamos en las comisiones dijimos que la junta de PDI por ejemplo el estar en la junta de PDI es precisamente algo que está recogido en los estatutos no lo dije yo precisamente pero la gente que asistía más pues sí que insistieron en que miembros del comité de empresa miembro de la junta de PDI sí que debería estar con lo cual al final se ganó y se incluyó desempeño de cargos en organismos públicos de investigación o desempeño de puestos unipersonales en el ámbito científico tecnológico bueno eso pues ya cada uno imagino que quien tenga ahí pues el haber estado durante un año eso también está hecho muy enfocado incluso a ellos a los que están en la NECA ahora que no es el director porque es catedrático cualquier persona que esté no quiero citar nombres voy a evitarlo porque no quiero las personas que están ahí ayudando al director en el cargo que sea que no voy a citar son personas que a día de hoy son titulares de universidad y quieren hacerse catedráticos con lo cual si ellos se van un año a ejercer en esa tarea pues quieren que eso les compute entonces está recogido en eso o sea que incluso el que está ahí sabe que el día de mañana eso le va a contar entonces unos por los otros todos queremos que lo nuestro también esté ahí incluido y eso sí que está ahí ¿qué ocurre? que todos estos méritos de experiencia gestión y demás se van a valorar en función de la duración en el puesto no es lo mismo que tengas un año que tenga dos nivel de responsabilidad que es la comisión la que tendrá que decir cómo computa el nivel de responsabilidad y luego el volumen de los recursos gestionados o sea que es verdad que esto está un poco a expensar de la comisión finalmente cómo se valoren todos esos méritos el último de los méritos que se consideran en este nuevo documento méritos de formación se tendrá en cuenta solamente los méritos de formación para solicitudes de titular de profesor titular que incluye la calidad de la formación predoctoral postdoctoral y doctoral o sea que la formación solamente se incluye para la persona que quiere ser luego catedrático de universidad y que lógicamente antes en el periodo titular de universidad tiene que haber dado muchas clases porque eso le cuenta mucho en esa parte ¿cómo se califican los méritos? ahora fijaos un problema que tenía el documento con respecto a 2007 es que en 2007 tú podías más o menos saber si te iban a dar la acreditación sobre todo si tú tenías tres sesenios ya decía bueno pues ya me van a acreditar a catedrático el problema que tenía este documento que salió en 2015 pues que no se computaban entonces lo que pedimos desde el principio es alguna manera de poder decir con tanto voy a tener esta calificación esto si se ha conseguido también ahora digamos se computan por méritos pero los méritos valen uno dos tres y es una manera de decir si con eso tenemos o no de hecho cuando hablamos porque hablamos ahora os diré méritos obligatorios méritos específicos y méritos complementarios eso en cátedra en titular quitan el específico entonces hablamos solo de obligatorios y complementarios y en cada uno de los complementarios se dice a elegir cinco entre diez tienes que tener cinco con lo cual si tienes cinco ya sabes que si lo cumples entonces es verdad que eso si se ha conseguido es decir más o menos el hacerme a la idea de si lo voy a voy a tener si más o menos en ciencias al menos si lo hemos conseguido entonces calificación A, B, C y D y E que en realidad esto es así pero se va a llegar únicamente a la D porque la E no se llega si os dais cuenta cuando luego os metéis bueno pues calificación excepcional preparándolo dije que le pongo al excepcional pues una corona ya está se me ocurrió porque claro el excepcional lo he repetido y lo he escrito por H y por B y he dicho al director de la NECA que eso no lo cumple ni en ciencia nadie que van a ser dos personas solamente las que van a cumplir eso y por eso le pongo el excepcional porque es verdad que el excepcional incluso se puede acreditar no por la A sino por la B con lo cual a lo mejor no había necesidad de haberlo puesto pero bueno se pidió a la NECA que todas aquellas personas que se acrediten con la calificación A que no se publique y eso han dicho que lo van a respetar para que no se genere el tema este de los de pata negra y los de pata blanca porque entonces ya nos enfrentaríamos a lo largo del tiempo unos y otros entonces han dicho que aunque no sé si a él se le dará la información pero vamos el compromiso es que no se publique la calificación por ese tema pues fijaos el excepcional uno de los excepcionales puede ser una persona que sea contratada profesor, contratado, doctor yo digo desde profesor, contratado, doctor que solicite la acreditación a catedrático de universidad aunque no haya ejercido como TEU vale yo os cuento que esto lo había antes porque yo lo hice desde profesor, contratado, doctor hace ya muchos años pues también lo hice como nosotros tuvimos que pasar antes de ser titulares de universidad yo por lo menos pasé por la vía de contratado, doctor y como tenía mucha prisa dije voy a probar a ver si me dan la acreditación y bueno pues no me la dieron no me la dieron porque me decían que solamente tenía una tesis dirigida siempre cuando no te van a dar esa tal pues no es que no es una tesis son dos entonces yo solicité esto mismo pero en el otro sistema el pasarme de uno a otro y me dijeron que solamente tenía en su día una tesis dirigida con lo cual a mí no me lo dieron las personas que a día de hoy tengan no sé cuántas tesis dirigidas que sean contratado doctores lo mismo y alguna cosa más lo mismo entran por esa vía pocas van a ser el mérito de investigación para acreditaciones a titular de universidad y catedrático de universidad compensa esta calificación la calificación A compensaría insuficiencias en méritos de docencia es decir si no tenemos pues eso si no hemos dado muchas clases pero somos excelentes investigadores pues ya está ya lo tenemos excepcional la calificación A en méritos de docencia para acreditaciones a titular a profesor titular siempre que sea solicitante de profesores titulares de escuela universitaria compensa insuficiencias en los méritos de investigación es más en estos casos se obtendrá la evaluación positiva aunque los méritos investigadores no alcancen la calificación C o sea que fijaos a los profesores titulares de escuela universitaria les siguen yendo sigue yendo por otra vía diferente a la nuestra y van más rápido porque se les considera la investigación menos importante sobre la base todavía digo todavía porque hace años se podía decir que no tenían oportunidades hoy en día ya sí se tienen más oportunidades para de alguna manera investigar pero bueno se sigue haciendo esa línea paralela en la que favorecen a los profesores titulares de escuela con respecto a un titular de universidad el mérito de transferencia de conocimiento y experiencia profesional para acreditaciones a titular y catedrático compensa la calificación a insuficiencias en el apartado de investigación y finalmente en méritos de gestión para acreditaciones a catedrático de universidad compensa insuficiencias en méritos de investigación o sea que fijaos lo excepcional eso es después ya iremos viendo apartado por apartado pero para que veáis que importante es la A el bueno bueno vamos a ver quién es bueno pues fijaos si yo tengo una calificación bueno que es la B que es la que normalmente creo yo que todo el mundo se va a acreditar por ahí porque es la más común y la que se supone que vamos a tener méritos suficientes unos y otros para poder entrar por la B obtenida en investigación y en docencia para acreditaciones a titulares y catedráticos no se hace necesario el considerar otro grupo de méritos o sea con bueno si tenemos un B en docencia y en investigación vamos a conseguir precisamente la acreditación obtenida en transferencia de conocimiento y experiencia profesional y experiencia de gestión para catedráticos y titulares compensaría calificaciones C de docencia y obtenida en formación para acreditaciones a titular compensa deficiencias en docencia e investigación esta es la que normalmente digo va a tener todo el mundo que con un poco de suerte quiero decir con un poco de suerte y con que haya tenido haya adquirido una serie de méritos si todo esto luego lo colgaré con el sello de la FSP que se me ha olvidado ponerlo pero esto se colgará entonces esto lo vamos a colgar ya os diremos los enlaces ¿ya? ¿te vale así? vale compensable compensable le he puesto un guiño porque compensable bueno no tengo de nada pero a lo mejor con esto pasa ¿no? bueno pues calificación indicativa de méritos no suficientes en docencia e investigación pero compensable con contribuciones de otras categorías y que categorías van a ser pues transferencia de conocimiento formación académica solo en el caso de los TEU porque a los TEU se les da mucha importancia que sepan dar clase bien a los catedráticos no tanto pero a los TEU si ¿no? y experiencias en gestión y administración educativa científica y tecnológica es decir que bueno si no tenemos alguna cosa aquí en cuanto a méritos de docencia e investigación compensamos con esto otro insuficiente bueno pues impide la acreditación ya habéis puesto el icono un niño llorando ahí tal la carita digo a excepción de acreditación a titulares los que sería piden la titularidad procedentes de titulares de escuela universitaria a estos no les impide la acreditación es decir a todo el mundo si te dan una D no estás acreditado pero a los profesores titulares de escuela universitaria la D en investigación se podrá compensar con una A en docencia si os dais cuenta profesores titulares universitaria necesitan este requisito es decir que como ellos dan mucha docencia aunque no tengan investigación también pueden compensar y circunstancia especial bueno únicamente aplicable a la dimensión de la docencia y válido para acreditaciones de solicitantes que hayan desarrollado la carrera principalmente en una institución no universitaria o en una universidad no española o sea fuera quiere decir del ámbito por ejemplo de la complutencia en el caso nuestro entonces sería una circunstancia especial bueno pues eso es lo que se narra y que méritos tenemos que aportar por los interesados bueno pues lo que os he comentado ya antes méritos obligatorios méritos específicos solamente para acreditaciones a catedrático y méritos complementarios es lo que narra el nuevo documento los méritos complementarios corresponden a investigación y docencia considerados suficientes para obtener una calificación A y B es decir que nos metemos en los méritos obligatorios y decimos podemos obtener la calificación A que digo que la gente no va normalmente a obtenerla o la calificación B pero además corresponden siempre están en investigación y docencia entonces en investigación ¿cuáles son? cuatro contribuciones eso imagino que en todas las áreas se repite que se consideren más relevantes de la trayectoria científica o también puede ser cualquier resultado relevante de actividad científica es decir de cara a los que somos de ciencias por ejemplo coger cuatro publicaciones que tú consideres que han sido relevantes por algo y explicar porque hay que hacer un pequeño resumen en pocas palabras de por qué es relevante y o bien podemos decir una contribución no pero un proyecto sí porque este proyecto ha sido muy importante también vale como contribución no solamente los cuatro artículos sino que puede ser un proyecto en el que ha desarrollado una investigación la que sea aquí pues tenemos que tener en cuenta que las comisiones van a ver pues el índice el número de citas es decir todo eso con independencia de que hagamos un resumen esto es muy parecido a cuando nosotros ahora pedimos un sesenio ahora que ha salido la convocatoria yo tengo que pedir una hora también pues es parecido digo porque al final lo que vendemos son cinco publicaciones en el caso de los sesenios más relevantes y bueno vendes un poco el por qué son esto es parecido al tema este de los sesenios de investigación aquí es seleccionar ya digo aquello que verdaderamente creéis vosotros que es relevante y bueno no es difícil creo yo creo yo y luego investigación sería por una parte las cuatro contribuciones y por otra parte un número mínimo de contribuciones científicas es decir que aportes en el periodo X todo lo que hayas publicado aquí ya es donde nos ponemos finos y empezamos a hablar de Q1 T1 Tercil Cuartil Decil ahí ya a mí me horrorizan todas esas cosas porque yo creo que algunas sobre todo cuando vosotros que algunos de vosotros no tenéis pues indexados en el JCR pues todos los libros o capítulos de libros o artículos ahí es donde tenemos el problema con las acreditaciones pero bueno en ciencias incluso digo que aunque todas las revistas estén en el JCR pero cuando empezamos a hablar de Cuartil Tercil Decil da un poco de miedo porque tú durante tanto tiempo a lo mejor no te has preocupado de ese tema y ahora ya sí te lo están pidiendo tú antes enviabas un artículo sin pensar que el día de mañana te iban a decir es que las revistas tenían que estar entonces nos han cambiado aquí las reglas del juego y eso es lo malo que tiene la ANECA y eso es lo malo que tiene en este momento porque al final el que lo ha redactado es alguien que tiene de todo pero fijaos se da una circunstancia especial yo lo he comentado en la facultad de químicas este tema y curiosamente ahora lo veréis que en específicos cuando llega específicos pues una de las cosas que dicen es haber sido IP de un proyecto o bien del ministerio europeo durante tres años o seis años o lo que sea mínimo tres años pues se da la anécdota que claro muchos de los grupos de la facultad de químicas son piramidales es decir el jefe es el que ha sido IP durante mucho tiempo y bueno en los últimos años a lo mejor alguno ha querido que uno de sus colegas pues también sea co-IP porque dos se podían incluir como directores del proyecto de investigación pero claro cuando son grupos así piramidales todo el mundo que está en el entorno tiene una misma edad y quieren también ser catedráticos suponeos entonces ese requisito es anecdótico porque lo ha redactado una persona que en sí mismo no se da cuenta que luego en su grupo iba a tener ese problema digo porque eso alguien quien lo ha redactado pues alguien que lo tiene todo pero no ha pensado que los demás también entonces bueno pues digo que se dan esas anécdotas en este caso bueno en docencia en méritos obligatorios un número de años variable depende de si estamos hablando de acreditaciones a titular o acreditaciones a catedrático pero es verdad que lo que se lo que se premia o lo que se valora pues son horas impartidas diversidad variedad o sea todo eso el que se vea que has dado clase en muchos cursos en muchas asignaturas y que controlas un poco todo aquello y en cuanto la otra parte es que haya una valoración positiva de la actividad docente ahora mismo aquí en la universidad complutense tenemos docentia que se ha hecho por fin por fin digo no sé si a alguien le gusta o no obligatorio pero bueno es lo que piden que tengas una evaluación positiva aunque sea los alumnos los que tengan que evaluarnos que a veces ya sabéis que eso no funciona todo lo bien que queramos pero bueno específicos que estos son solamente característicos de las acreditaciones a catedrático de universidad lo que también se discutió en esas reuniones que es lo que querían con específicos bueno pues decían que una persona que fuera o que fuera el día de mañana ser no que fuera en este momento sino que el día de mañana fuera catedrático de universidad tenía que haber demostrado que tenía capacidad de liderazgo y eso está un poco relacionado con lo que os he dicho antes en los grupos piramidales normalmente el jefe es el que ha estado siempre siendo el líder algunos pues han querido sacar la cabeza con más o menos dificultad y bueno pues a día de hoy pues se han independizado lo que ha hecho en química es por lo menos que los grupos se recabrajen se partan se dividan pero es anecdótico porque cuando pedimos proyectos nos piden que no sean grupos pequeños sino que sean grupos grandes entonces una persona que diga bueno pues he estado en un grupo grande y ahora ya estoy en un grupo pequeño ya tengo mi proyectito pero al final esa gente sí que podrá decir el que se ha ido de ese grupo que es líder y que además ya tiene un proyecto y que tiene otras historias pero las personas que siguen debajo de esa otra pirámide no van a tener nunca esto entonces se van a dar la anécdota fijaos en ciencias que a lo mejor esto no lo cumple mucha gente con lo cual los que antes teníamos tres esenios y nos acreditamos muy rápido sí pero ahora esto va a ser una de las cosas que a lo mejor hay que ir modificándolo o bien porque también me encontré con la anécdota que aquí en la Complutense tenemos ese problema pero que en el resto de España hay muchas personas jóvenes que son líderes de grupos de investigación con lo cual como esto es a nivel nacional pues está escrito para el conjunto de España que no se da precisamente esta particularidad que tenemos en la Complutense pero bueno específico lo que querían más que nada dejar sobre la mesa era personas que tuvieran pues que fueran líderes que hubieran demostrado que fueran líderes a mí me llama la atención si os dais cuenta cómo ha quedado finalmente el documento porque lo que ha dicho Juan Antonio Maruto la última versión de las aportaciones que hicimos nosotros no se incluyeron o sea estuvimos ahí trabajando durante dos semanas para que luego no se hiciera nada porque más que nada se publicó antes pero es curioso cómo ha quedado porque dice los solicitantes aportarán indicios significativos de una otra historia de liderazgo y reconocimiento externo a la institución donde prestan servicios y eso solamente se hace cuando es un proyecto que lógicamente no tiene que ver con la Complutense o sea que incluso el liderazgo lo tienes que demostrar como si estuvieras trabajando fuera la redacción queda un poco porque el liderazgo lo podrías demostrar justo en tu institución pero es que ha quedado tal y como ha quedado es precisamente dice externo a la institución donde prestan servicios esto va a tener problemas lo digo yo a la hora de cuando la gente entregue porque a ver cómo las comisiones lo interpretan esto está mal redactado de hecho si lo que sí he visto a lo largo del tiempo en estas reuniones hemos revisado muchas veces la redacción y la redacción en este tipo de cosas tenía que ser mucho más no sé más estricta porque a veces precisamente si no se pone reconocimiento externo y se pone reconocimiento tenemos un ámbito mucho más grande al poner externo limitamos y lo que no hay que hacer lo que he visto yo es que se limita a veces con la redacción y bueno esto va a tener problemas lo digo yo incluso en ciencias méritos específicos también incluyen solamente para las personas que hayan desarrollado la carrera afuera pues precisamente este mérito específico de que acrediten resultados de investigación excepcionales tanto en calidad como en cantidad no tendrán que reunir el requisito 3 y 4 o sea que en méritos específicos todos aquellos que vengan de fuera y que sean buenos investigadores no tienen por qué cumplir el que tengan un mínimo de docencia y el que tengan una valoración positiva es decir que todo investigador potente que venga de fuera que hoy en día yo respeto a todo el mundo pero creo que nos estamos equivocando no solamente la gente que viene de fuera es investigador potente tenemos en España gente muy buena y nos estamos empeñando en que vengan de fuera para que ocupen nuestros puestos yo no digo que no se dé entrada pero no nos creamos que todos los de fuera son mejores que nosotros lo que tenemos que hacer es que nos tienen que explotar el potencial que tenemos y esto se ve en la Complutense en este momento y se ve fuera y es malo porque ¿qué pasa? que tenemos que dar entrada a todos y nosotros no somos buenos yo creo que hay mucha gente buena entonces no digo que no se dé entrada pero atención hay que tener un poco de mano izquierda en todo esto y aquí se ve es decir que aunque no des clase y aunque no seas nada si eres investigador potente a veces el investigador bueno por ejemplo no quiero citar tampoco nombres de nadie pero un investigador bueno puede ocurrir que no sepa dar clase y entonces la universidad precisamente es docencia e investigación y eso hay que tener cuidado porque en mi facultad hay casos ¿no? de personas que dicen uy yo estoy deseando terminar de dar esas clases mejor o peor pero para meterme en el laboratorio eso no se tiene que escuchar y a veces ocurre pero bueno atención a eso porque digo que tenemos que valorar más el potencial que tenemos en la Complutense méritos complementarios de la actividad docente e investigadora se tendrán en cuenta para completar los méritos obligatorios cuando se opte por una letra A o B lo que hemos dicho tenemos obligatorios específicos y complementarios si tenemos la letra A y B pues entonces suponeos que no tenemos el tanto por ciento o cien por cien de los méritos obligatorios tendremos entonces que compensar con complementarios vamos a continuar méritos compensatorios cuando la actividad docente e investigadora la calificación se hace los méritos de transferencia servirán para compensar insuficientes bueno pues vamos ahora a ver al procedimiento de evaluación más rápido méritos de docencia e investigación el cumplimiento en su totalidad de los méritos obligatorios en docencia e investigación te dan la calificación A o B tendríamos una acreditación es decir si todos los requisitos los cumplimos obligatorios tenemos la calificación A y B si no se cumple en su totalidad los méritos obligatorios se podrá alcanzar la letra A o B en función de un umbral que se dicta precisamente en todas estas especificaciones que tenemos puestos si los méritos complementarios no fuesen suficientes en vez de calificación B nos iríamos a la C méritos de docencia e investigación catedrático de universidad la calificación COE en docencia compensable con una A en investigación la calificación COE en docencia compensable con una A en investigación más una B en formación fijaos todo esto que os he puesto aquí en este resumen os va a ayudar porque en realidad cuando tú te metes en el documento te lo empiezas a leer y la verdad es un documento un poco como diría yo que está estructurado bien pero no se entiende a veces porque es verdad que entiendes muy bien lo que son los méritos obligatorios y específicos pero te pierdes ya cuando empezamos con compensables entonces cuando rellenéis o cuando alguien tenga que rellenar su acreditación o sea la solicitud para la acreditación está bien que siga este esquema catedrático de universidad la calificación C en docencia e investigación podrá ser compensada por méritos de transferencia de conocimiento y experiencia profesional o en titular de universidad la calificación C en docencia e investigación se podrá compensar con méritos de gestión y formación en titular de universidad la calificación C o D en investigación para acreditación a titular de universidad de profesores titulares de escuela universitaria se podrá compensar con una A en docencia se pone de relieve igual que en el caso de profesor titular de escuela universitaria necesita tener docencia una calificación de en docencia de investigación implica no acreditación méritos de transferencia calificación A o B las comisiones serán las comisiones precisamente las que decidan cómo se establecen los umbrales mínimos y en el caso de méritos de formación para titulares de universidad deben ser al menos B en todos los casos cuando nos referimos a méritos de formación tenemos que tener calificación B en cuanto a los méritos de gestión la valoración se llevará a cabo sobre criterios equivalentes en todas las comisiones esto ya lo hemos comentado en la primera parte o sea méritos de gestión todos son iguales dependiendo de qué cargo has desempeñado lo único que cada comisión valorará el tiempo la duración en el puesto el nivel de responsabilidad etcétera pero en todos tanto en ciencias como en ciencias de la salud eso va a ser precisamente equivalente vamos a ver cómo serían los méritos evaluables cómo se hace al final cuando uno se enfrenta con ese documento en ciencias en concreto te encuentras dentro de ciencias tenemos matemáticas física química ciencia de la naturaleza y biología celular y molecular vamos a ver suponeos que queréis pues acreditaros a catedráticos de universidad a una calificación ¿qué tenemos que hacer? necesitamos acreditar la totalidad de méritos obligatorios y específicos si tenemos eso ya tenemos la acreditación pero si no tendríamos si no tenemos eso tenemos que acreditar al menos el 90% de los obligatorios la totalidad de los méritos específicos que también son obligatorios y al menos uno de los cinco méritos complementarios o sea nos podríamos acreditar de estas dos maneras con obligatorios pues las contribuciones que hemos comentado más relevantes y con obligatorios en el caso de ciencias y en concreto en cada una de las áreas de conocimiento pues tenemos por ejemplo un número de artículos indexados en revistas en el JCR 130 en general vosotros si podéis mirar el documento son 130 a excepción de química que es 150 y matemáticas 45 química 150 es una barbaridad pero bueno habrá alguien que cumpla ese requisito yo he insistido y lo he dicho un montón de veces específicos aquí es donde os comentaba donde viene el problema porque si no no se van a creer federáticos en esta calificación ni en la vez siquiera ¿verdad? investigador principal de al menos dos proyectos de investigación esto en general a excepción de ciencia de la naturaleza y física que son tres proyectos de investigación bueno este requisito no lo va a cumplir mucha gente dirección relevante máximo dos directores de al menos cinco tesis doctorales con resultados publicados en revistas indexadas en matemáticas dos bueno pues yo a fecha de hoy os digo que lógicamente aquí en esta casa en la facultad de ciencia de la información pues se dirigen y se defienden muchas más tesis pero para que os hagáis una idea yo con mi edad no la voy a decir en este momento tengo cuatro tesis doctorales de las cuales para que os hagáis una idea de las cuales una es codirigida y las otras son solamente autoría mía entonces para que os hagáis una idea de cómo va el tema aquí son cinco tesis doctorales de al menos además se redacta de al menos la calificación A y me pongo de ejemplo para que veáis pero a lo mejor claro a lo mejor no soy un caso muy común habrá fuera de la complutencia habrá gente con otro perfil calificación vamos calificación B para que comparéis cómo cambia la calificación B en catedrático acreditar la totalidad de los méritos obligatorios y al menos dos específicos de entre 6 y 8 bueno pues ahí se busca uno y a ver si lo consigue necesidad perdón necesario acreditar el 75% de los méritos obligatorios es decir si no reúnes esto te vas a 75% de los obligatorios dos específicos y cinco complementarios es verdad que aquí lo que he visto en el documento definitivo a base de insistir se ha logrado que haya una homogeneización entonces en cuanto a méritos complementarios en el intento de parecernos a lo que se redactaba en la parte de física hemos conseguido que en química también sea más semejante y que complementarios tengamos muchos entre esos 14 y 18 es verdad que puedes encontrar alguno que tengas o sea ahí sí que lo veo el problema que tienen son los específicos que os he comentado es el problema que tiene el acreditado a catedrático obligatorios contribuciones fijaos número de artículos indexados aquí tenemos en física y química 50 no está mal no está mal química ciencia de la naturaleza y biología 40 y matemáticas 35 para que os hagáis una idea de que hay variación pero bueno en química 50 no está mal aunque también habrá gente que diga que son muchos pero bueno yo os digo más o menos como lo veo calificación C necesario acreditar al menos el 75% que es equivalente aquí de los méritos obligatorios y al menos dos méritos específicos como aquí de la calificación B en caso de no alcanzar estos requerimientos la calificación será D bueno catedrático de universidad está muy bien a excepción digo de los específicos que puede ser que no todo el mundo los cumpla pero ahí tampoco insistimos en que se modificara y no se pudo titular de universidad calificación A necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios indicados o bien acreditar al menos 90% de los obligatorios y al menos cuatro de los méritos complementarios entre nueve con lo cual estuve mirando ayer todos ellos no los he puesto aquí no está mal o sea que yo creo que lo pueden conseguir pero eso claro yo hablo con la gente joven de química y me dice pues total no me queda tiempo claro a veces estos méritos es cuestión de que pasen años y que aquello que no tengas lo vayas haciendo pero bueno no está tan mal en matemáticas solamente se redacta al menos el 75% de los méritos obligatorios y en cuanto a obligatorios las contribuciones más relevantes y fijaos estamos en titular de universidad en investigación calificación A física 50 química 60 una barbaridad vale titular de universidad 60 calificación A una barbaridad ciencia de la naturaleza y biología 40 matemáticas 35 o sea que fijaos que para la calificación A es difícil de obtener a no ser que te escriban a veces los artículos científicos porque el problema que tenemos y eso hay que decirlo porque no se dice pero a veces habría que recordarlo en un artículo científico pueden ir 4 5 6 7 autores o los que sean yo de verdad me pregunto que cuántos de esos de estas personas que están ahí han contribuido en algo porque a veces algunos no contribuyen en nada es verdad que la NECA ahora defiende el que estés entre los 4 primeros autores te van a contar o los 4 o los 5 pero de todos modos digo que eso no habría que ponerlo de esta forma porque el problema es ese cuando decimos cuántos autores van algunos contribuyen otros menos otros más y bueno ahí habría que hablar mucho sobre ese tema pero esto es una barbaridad química 60 para un titular de universidad bueno menos mal que nos queda la calificación B calificación B titular de universidad necesaria acreditar la totalidad de los méritos obligatorios o bien acreditar al menos el 75% y al menos cuatro méritos complementarios si os dais cuenta ya en titular ya no hay específicos son complementarios entre 13 y 16 aquí sí que se puede yo creo que la gente puede acceder en la calificación B en ciencias al menos podrían pasar fijaos como cambian las cosas obligatorios cuatro contribuciones pero cuando nos vamos al número de revistas artículos en revistas indexadas tenemos en física 22 y en química 20 está bien aunque todavía la gente joven dice que son muchos pero bueno no está mal 20 artículos si uno trabaja de manera constante lo puede conseguir ciencias de la naturaleza 15 biología 20 matemáticas 15 ahí llama la atención los números también porque están mucho más bajos siempre en matemáticas en matemáticas se publica menos pero será verdad titular de universidad calificación C pues lo mismo o cumple el 75% de los méritos obligatorios de esta calificación y en caso de no alcanzarla tienes la D vámonos a la docencia calificación B catedrático de universidad está más fácil de obtener de hecho es necesario acreditar la totalidad de los méritos obligatorios y al menos dos específicos que se homogenizan a 8 cuando digo homogeneizaciones en física matemáticas en todos se van homogenizando eso lo hemos conseguido con mucha insistencia que se pudieran ser homogéneos en todas las áreas de conocimiento también podrás tener acreditación al menos el equivalente al 75% de los obligatorios dos específicos y cinco complementarios entre 11 fijaos que obligatorios en catedrático de universidad quiere quiere decir que des como mínimo en diferentes cursos académicos y asignaturas distintas y tal pero 1400 horas que bueno pues si estás como ayudante de facultad o como ya por ejemplo cuando entras como contratado doctor en fin o ayudante doctor pues bueno al cabo de los años haces 1400 horas porque si por curso haces 200 y pico la vas sumando muy rápido calificación C en catedrático universidad pues 75% de los obligatorios dos específicos y de esta calificación y si no pues te vas a la calificación D calificación A titular de universidad en docencia pues fijaros lo único que cambia con respecto a la anterior pues igual aquí tenemos cuatro méritos complementarios de 11 lo único que cambia cuando es la calificación A son 1400 horas también pero cuando nos vamos a la B son 500 con lo cual sí que se puede o sea si os dais cuenta es necesario la totalidad tanto en la A como en la B de los méritos obligatorios al menos 90 en la A 75% en la B y lo mismo de lo tal cuatro méritos complementarios y aquí cinco méritos complementarios pero es verdad que aquí solamente en titular de universidad son 500 horas que más o menos si decimos que cada curso académico podemos dar 200 y algo pues en dos años o tres años tenemos las 400 horas y luego la calificación C pues necesitar acreditar al menos el equivalente de los méritos obligatorios en la calificación B y si no pues nos vamos a la D transferencia lo he agrupado porque el cómputo va a estar en función de la comisión que esté ahí presente porque es verdad que son equivalentes los méritos la transferencia en la calificación A y B en catedrático y en calificación A y B en titular de universidad lo único que varía es lo siguiente en general a excepción de matemáticas que va por otra vía siempre generalmente no siempre al menos cinco o cuatro depende de que nos estemos refiriendo a una calificación o a otra de los méritos de transferencia y también se podrá vamos a ver cómo va esto cinco méritos y también se podrá acreditar el PD o sea ¿cómo es? no esperad un momento porque ahora mismo no me acuerdo cómo lo escribí cinco a cuatro sí si son cuatro o dos más dos o sea o simplemente todos los méritos de transferencia y conocimiento van por un lado cinco méritos de transferencia y cinco méritos de experiencia profesional y también será suficiente acreditar tres de transferencia y tres de experiencia profesional y luego lo que he señalizado en azul hace referencia a titular de universidad los titulares de universidad pues en vez de tres pues nos pasamos a un mérito de transferencia de conocimiento y uno de experiencia profesional pero ya digo ¿en función de qué? pues los méritos valorables van a ser patentes evaluadas transferencia de conocimiento al sector productivo implicación en empresas de base tecnológica responsabilidad de contratos de transferencia desempeño continuado de actividades de transferencia y capacidad de trabajar de forma autónoma en proyectos de transferencia yo os he dicho ya al principio en mi caso únicamente de méritos de este tipo tengo la participación como IP en proyectos del artículo 83 y en la transferencia que se haya hecho de esa investigación o sea que bueno imagino que habrá gente que tenga pues otro perfil más diferente al nuestro que somos docentes investigadores y que puedan entrar por esta vía y en cuanto ya a la experiencia profesional también calificación A y B que se valora pues dedicación y actividades de pues en empresa en instituciones en organismos pues organismos que estén no sean de la universidad computense sino que sean externos impacto de la experiencia profesional en la investigación e incidencia de la experiencia profesional en el desarrollo de investigaciones esto también ya digo que es una vía distinta para otras personas que quieran optar también para acá y bueno con todo esto creo que resumo que lo único que hay que hacer porque es verdad que se modificará el documento de aquí a seis meses si la cosa va mal una cosa algo que pedimos a la ANECA como comisión es que que iban a hacer porque como ya llevábamos un año de demora desde que se publica el real decreto 2015 hasta la fecha en la que ahora vamos a presentar solicitudes que si se podía abrir la aplicación para todas aquellas personas que ya tenían la documentación desde hacía un año y dijeron que no entonces las personas que la tenían la documentación ahí pues tienen que volver a solicitarla y ahora pasan al lugar de la lista en cuanto a la lista de espera X porque las personas que tenían esa documentación lo que podían hacer es acreditarse con esos méritos pero claro después de un año como dijimos la gente tiene más méritos pues no no le van a dar la posibilidad de meter más sino de que hagan una nueva solicitud entonces eso hay cosas que no pudimos cambiar por mucho que dijimos pero vamos entonces se supone que hay un montón de solicitudes no recuerdo qué número fue el que nos dijeron 900 y ya pasa pues fijaos 900 de esas 900 habrá algunas personas que lo tienen ahí desde hace un año y que no la van a utilizar lógicamente es decir que cerrarán esa y volverán a solicitarla de nuevo en función de esto y lo único pues empezar a solicitarlo aquí pongo el archivador donde tenemos que buscar los méritos todo lo que hemos hecho durante nuestra vida el ordenador lógicamente para ponerse con la aplicación telemática tener mucha paciencia en su día cuando me acredité a catedrática pues estuve casi un mes y medio metiendo la documentación o sea que hay que tener una paciencia pero eso decir bueno un poquito esto es como hacer un poco de punto de arroz o de punto de cruz y nos ponemos de vez en cuando y bueno cuando tengamos todo eso pues lo lanzamos a ver lo que pasa lo que sí os pido y os pedimos desde la FSP es que nos digáis qué está pasando después con las evaluaciones y en el momento en el que tengáis cualquier problema intercederemos porque desde luego llamaremos al grupo de trabajo para ver que hay también una cosa que quedó pendiente es que algunas áreas dentro del área de matemáticas física y química hay pues algunas especialidades que no están metidas en ningún sitio y que no se sabe muy bien dónde se van a llevar entonces si tenéis ese problema por favor no os lo decís porque vamos a estar muy al pues eso al acecho de ver cómo pueden ir todas esas evaluaciones ¿no? y bueno pues mucha suerte y yo creo que esto se modificará dentro de un tiempo pero bueno ahora los que tengan que evaluarse así son conejillos de indias estamos haciendo siempre cosas distintas no es si una cosa funciona bien no la dejamos sino que hacemos otra cosa distinta que al final seguramente sale peor pero es lo que hacemos continuamente así que bueno yo personalmente no estoy de acuerdo con este documento porque creo que no somos ninguno fijaos ni los que están en la ANECA ni los que están en el ministerio ni los que están en ninguna parte somos tan excelentes como creemos serlo porque la palabra excelencia es algo que se dice continuamente pero yo creo que la decimos sin pensar en lo que verdaderamente supone porque la excelencia para mí no es solamente el tener unos méritos y el llegar a un sitio el excelente es la persona que sabe hacer de todo un poco y que sabe escuchar a los demás y que pues eso no nos mete en este pues en este recorrido en el que hemos estado involucrados para al fin y al cabo decir qué es lo que tengo yo qué es lo que tiene el otro o sea esto para qué al final para qué vale si lo que hay que hacer son profesores estupendos investigadores estupendos pero no nos lo creamos ninguno pero el problema es que nos lo creemos mucho y ese es el problema que tenemos todos muchísimas gracias si queréis alguna preguntilla alguna cosa ya estoy aquí para ello a ver sí muchas gracias en primer lugar felicitar a los organizadores y a los ponentes por su información yo tenía tres preguntas concretamente en función de bueno cómo es la aplicación y la distribución de los méritos entiendo que los específicos no se pueden compensar con los complementarios solo se compensan los obligatorios eso es los específicos son de cumplimiento obligado luego un mérito puede ser contabilizado dos veces me explico por ejemplo en el ámbito en el área de derecho a la que yo pertenezco hay un mérito que es actividad regular de evaluación en revistas o sea actividad de evaluación de artículos para ser publicados en revistas ese mérito si tú participas en varias revistas se computa como dos o tres méritos en función de las revistas en las que estés de evaluador o como solo un mérito solo uno y no se establece un umbral mínimo es decir basta con que estés en una revista para que ese mérito se compute o te exigen estar en varias revistas eso en el ámbito de derecho no se delimita de todo modo yo no pondría la mano en el fuego con lo que te acabo de decir lo que se ha dicho es que no se van a duplicar pero la comisión puede hacer otra cosa distinta entonces yo no sé lo que haría luego la comisión de momento lo que se ha dicho es que los méritos que se computen en un apartado no se van a duplicar en el otro no se van a considerar vale pero tú por ejemplo en la tesis doctoral es que aparece en varios en docencia en investigación y es más si no recuerdo mal en el ámbito o sea en el mío en derecho creo que aparece incluso en docencia e investigación y en específicos y complementarios o algo así si tú lo colocas en un sitio ellos te lo pueden valorar en otro o el sitio en el que tú lo colocas te vincula ya donde lo coloques en principio es donde tú lo colocas vale bueno pues nada más perdón yo creo yo creo que no eso es lo que a nosotros no no creo que van pueden hacer lo que quieran bueno por eso he dicho que no pongo la mano en el fuego claro he dicho particularmente más sí es que más entre otras cosas porque el encargado del programa de evaluación del profesorado es de derecho hay algunas observaciones en el documento que tienen mucho que ver con lo que te estoy diciendo y por ejemplo mira si se valora actividad en instituciones no universitarias y no digo más se pueden considerar varias veces el mismo mérito se pueden considerar en un aspecto o en otro e incluso podría ser que lo hayas puesto en un apartado y te lo valoren en el otro claro porque tú muchas veces no sabes si llegas al cumplimiento del mérito tú te exigen dos específicos y pones cuatro con que cumplas dos esos dos que te sobran pueden valer para otro sitio sí y además es que no hay una homogeneización en cuanto que se cuantifique el número de méritos o sea en unas áreas y subáreas se especifica cuántos en otros no simplemente se dice méritos de ese es el problema fundamental que he citado como imposibilidad de autoevaluación e imposibilidad de replicabilidad es que además según lo que he visto hay ciertas áreas en las que se establece el número mínimo de tesis por ejemplo claro se dice dirección de tesis pero fíjate fíjate que esto se debe a que la profesora Isasi es de ciencias ya lo he comentado claro entonces para mí es de una perplejidad absoluta cuando la oigo decir que 50 es un número razonable claro por eso digo supongo que sería en económica sería de todos los aspirantes a ser acreditados de varias universidades claro pero por eso yo no sé no he leído el documento vuestro no sé si pone un número en el vuestro en unas subáreas sí en otras no en unas un mérito está en un apartado y en otras en otro sí sí es un tonto en revoluto desgraciadamente y además de hecho es una de las que ha tenido más cambios durante el proceso bueno cambios a peor a peor claro en las dos versiones del decreto 2015 por ejemplo proyectos de innovación docente los proyectos de innovación docente vamos yo creo que la mayoría los hemos hecho en nuestra universidad en la Complutense y en ese cambio ahora te exigen que sean proyectos de innovación docente fuera de tu universidad claro tú te has pasado los últimos 10 años haciendo proyectos de innovación docente tienes 6, 7 de los convocados por la Complutense y ahora no te valen absolutamente para nada porque te exigen que sean de fuera de la Complutense por eso he dicho yo lo de externo a veces cuando se pone externo digo vamos a ver que están redactando pero incluso en el proceso supuestamente de flexibilización de los criterios o de relajación de los criterios vamos a hablar por el caso de derecho eso ha ido claramente a peor porque en la primera versión mis 6 proyectos de innovación docente me valían y ahora no me valen absolutamente para nada entonces bueno y encima jugamos con la suerte como dice el profesor Maroto de que al final la comisión pues te juega con los méritos para arriba y para abajo en definitiva no sabes que va a ocurrir volvemos a lo mismo de la así es así es por lo menos si hubiera un acta que es lo que hemos pedido pues que se conozca cuál ha sido el proceso muchas gracias por toda esta información tan instructiva que nos habéis dado una pregunta la primera de nivel práctico y técnico la aplicación yo soy uno de los casos que tenía prácticamente preparada la documentación para presentar la solicitud de titular y se paralizó la aplicación luego dijeron que los datos se podían transferir a la nueva aplicación y esta es mi pregunta si sigue esto vigente o sea que si todo este tiempo invertido si se pueden volcar los datos a la nueva es que no lo he probado y era se pueden volcar pero lo que pasa es que no te dejan incorporar más méritos no había cerrado la solicitud no habías cerrado pero no te dejan incorporar méritos o sea que eso lo han dicho también muchas veces o sea para las personas si no cerraste a lo mejor no vale no está claro si no has cerrado no está tu solicitud puede continuar con ella puede continuar ah, sí, sí, sí si no la has cerrado sí porque da igual porque cuando tú la imprimas finalmente va a ser con fecha suponte de enero sí, si no la has cerrado sí que puede pues era una de las cuestiones sí, sí, sí segunda cuestión los que somos profesores asociados tenemos la desgracia de no poder ser evaluados por los programas docente como en nuestro caso la universidad politécnica entonces no podemos presentar evaluaciones ¿no? bueno en un quinquenio la politécnica abrió esta solicitud de evaluación para los profesores asociados pero desde entonces ya no se pueden presentar ¿hay algo contemplado por la ANECA para este caso que nosotros estamos porque queremos acceder a titulares desde asociados ¿existe alguna pero en la Complutense si podéis hacerlo ¿perdón? ya ya pero digo en la Complutense si lo tenemos en la politécnica no 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 podemos ahora presentarnos para evaluación cada cinco años ¿no? de docencia ¿está contemplado algo? la ANECA no la ANECA dice te pide la acreditación entonces si no la tienes pues la evaluación la evaluación perdón sí, sí la ANECA lo que ha hecho ha sido flexibilizar el criterio en cuanto a que antes se exigía que fuera docentia y ahora ya puede ser cualquier sistema equiparable eso es lo que se ha conseguido en este proceso pero recurre por elevación busca que esa evaluación te la hiciera una agencia independiente a tu universidad muchas gracias es relevante la información muchas gracias por la presentación que ha sido muy interesante solo una pregunta con respecto a las cuatro aportaciones relevantes claro eso no queda muy claro la importancia de eso porque no aparece cuantificado en ningún lado si fuera como un sesenio eso es muy importante pero he leído en la red y demás y la gente está muy despistada con si poner hay unas publicaciones importantes y poner los proyectos y darle mucha importancia o no yo te diría si tú ves que tu proyecto es muy importante pues pon un proyecto y tres publicaciones quiero decir no tiene por qué ser cuatro contribuciones cuatro contribuciones no tienen que ser cuatro artículos pueden ser dos artículos y dos proyectos en los que tú creas que el desarrollo ha conducido a algo interesante o sea van a valorar sobre todo eso el que haya habido una productividad ya no solamente en el ámbito de ciencia sino en cualquier ámbito de ciencia social sino que haya tenido alguna repercusión entonces puedes incluir eso en vez de artículos pues si a ti te parece mejor incluir proyectos que han tenido repercusión a nivel social pues eso pero es verdad que ahí también la comisión es un carácter muy subjetivo porque ¿cómo se valora? o sea que ahí está un poco el tema ahí está ahí está esa es la cosa esa es la cosa esa es la cosa que la comisión puede decir que no es relevante lo que presentas ahí está ahí está si me permites mi opinión al respecto esto es que las comisiones quieren facilitarse la vida y para no andar buscando en tus aportaciones piden que tú les des los indicios de calidad que teóricamente puede aparcar cualquier cosa haber organizado un congreso haber asistido a una reunión especialmente relevante de premios Nobel lo que tú quieras poner pero exclusivamente en mi opinión para facilitarse la vida ellos si con ellos les quedara alguna duda buscarán más lo que tú digas que son podrá causar fe en contra tuya ese es el problema o sea que si te equivocas en seleccionar la relevancia es tu problema a ellos les estás facilitando en cualquier caso seleccionar algo con lo cual valorarte y justificar su valoración creo que esa es la filosofía que hay detrás de ese criterio en ciencias los tenemos más fácil porque simplemente decir que tenemos la aportación en el primer cuartil ya no van a mirar más es decir si tú pones cuatro contribuciones y dices que están en el primer cuartil pues de cara a los esenios por ejemplo nosotros nos piden en química cinco contribuciones en primer cuartil además entonces lo que haces es cogértelas de primer cuartil entonces en el momento en que pones primer cuartil en el área de la revista tal ya la comisión no va a hacer nada más pero claro que le aportes tú ese índice de calidad lo que dice Juan Antonio nosotros ahí sí que lo tenemos más fácil porque está muy cuantificado todo pero bueno ¿más preguntas? Sí hola buenos días antes que nada muchas gracias por la exposición que ha sido muy interesante y muy práctica te quería hacer una pregunta creo haber leído no estoy seguro al 100% en el apartado de docencia impartida que se es del orden de 1400 horas pero pide que al menos el 80% se hayan impartido con posterioridad a la lectura de la tesis esto es estricto o se va a aplicar estrictamente porque también fue algo discutido porque fue algo discutido porque es que eso es nuevo con respecto al 2015 efectivamente el catedrático o bien titular en la calificación A son 1400 y luego 500 en la calificación B fue discutido porque dijimos que mucha gente pues incluso haciendo la tesis pues podían haber dado clase como colaboradores honoríficos y demás y se insistió que tenía que ser una vez que eran doctores y demás entonces va a ser estricto claro que es que esto es estricto excluye a mucha gente que haya leído la tesis no hace demasiado tiempo tiene que ser que la ha leído hace bastante para poder haberle dado tiempo a impartir todas esas horas hay una cosa que está clara hemos estado un año casi dos años llevamos sin acreditaciones se ha cerrado el grifo estábamos acreditados mucho teníamos bolsas en todas las facultades en todas las universidades españolas entonces es verdad que ha habido aunque no se diga claramente ha sido un cerrar el grifo de momento y entonces es lo que se busca ahora vamos a ser catedráticos muchos en este momento entonces que esperen los demás entonces está hecho así de esa forma van a tener que esperar unos años para acreditarse algunos dos pero está hecho a propósito o sea es algo que es verdad que se dijo que no se redactara de esa manera pero cuando ya la idea está ahí latente y además las órdenes son esas es decir no hay que hacer que mucha gente se acredite en un tiempo muy próximo pues entonces estáis a propósito de forma que bueno te digo por informar también a gente de mi centro yo soy de la UPM de física entonces de hecho esto es estricto esa es la idea y no se ha pensado cambiar ni intentar cambiar debido a que afecta a mucha gente por eso que yo personalmente como sindicato estando en el sindicato porque desde la comisión de ciencias sí que se dijo que nos vamos a reunir de aquí a seis meses entonces si hay ese tipo de cosas por favor las hacéis llevar al sindicato para que nosotros las tengamos en cuenta porque en función de eso ya se irá cambiando claro lo que no se va a hacer es derogar el real decreto pero si se podrán introducir cambios y eso está claro entonces si veis que son muchos casos los que tenéis iremos viendo todo eso mi idea es que se cambie o sea hay cosas que se deben cambiar ya poco a poco entonces bueno nos los hacen llegar todos los problemas que encontréis más sí hola muchas gracias gracias a todo el comité ha sido muy interesante mi nombre es Antonio Humero y os voy a hacer yo soy profesor de arquitectura no sé si tenéis vosotros experiencia con extraterrestres extraterrestres yo soy extraterrestre yo soy profesor de arquitectura llevo 35 años especializado en arquitectura legal estoy en esa línea como otros compañeros míos de medicina legal en que todo lo que hago tengo sexenios pero por derecho porque en arquitectura pues me piden JCRs me piden patentes he intentado patentar el código civil el código penal no me han dejado patentarlo no sé qué voy a patentar yo en temas de derecho y entonces bueno pues me quiero acreditar pero no sé si tenéis experiencia en estas temas bordes límites bordes no digo yo que sea bordes sino temas de los límites estos donde me han llegado a decir en la ANICA presentate por las dos por arquitectura y por derecho si tienes suerte en alguna de ellas pues bien y si no lo que tienes que hacer y ya un poco pensando lo que decía el profesor Maroto en el tema de otros países donde se desagrega tanto las áreas un poquito para estos temas haces un escrito pidiendo una comisión especial para que te evalúe eso es posible sí sí es posible y yo es la vía que elegiría precisamente para visibilizar el problema y quizá la vía el consejo de universidades es la que en última instancia resolvería reclamaciones por qué no que se obligue también a resolver cuestiones de problema de aplicación en otros países se llega precisamente a la subdivisión hasta tanto como sea necesario y en ese sentido seguramente habría una comisión de arquitectura forense en Italia que resolvería casos como el tuyo pero en primer lugar y bueno yo creo que deberíamos tomar nota del sindicato y nosotros mismos pondremos de manifiesto ese tipo de cuestiones cuando haya alguna reunión de la comisión de seguimiento y yo creo que tú mismo deberías hacerte visible en el problema que te está afectando primera solución más rápida busca alguna subárea en la que te sintieras más integrado si no la hay si no la hay pon de manifiesto el problema ante el consejo de universidades y ante el propio ministerio y la ANECA y darnos cuenta de ello darnos información para que nosotros lo apoyemos en lo posible ya me pasó a mí hace más años en la última habilitación yo me presenté y ahí ya no se enteraron de nada también y claro mi asignatura lleva 20 años sin catedrático 20 años muchas gracias de hecho voy a añadir algo más ese tema no está en ninguna parte es algo que se ha debatido y que es verdad que ellos saben que hay un vacío legal en este documento con lo cual lo ganarías vamos si haces lo que Juan Antonio Maroto dice eso se gana porque ese vacío existe en el documento con lo cual yo también te ya te tienes que poner a hacer ya ponte a hacerlo ya esta es navidad en un momento mira en eso volviendo a algo que yo os he dicho yo he conocido a personalidades que iban arrastrando los pies pero que los ponías detrás de una tele que se transfiguraba 62 años hoy en día es el año en el que muchas grandes figuras de distintas especialidades de la ciencia las artes las técnicas empezaron su trayectoria profesional o sea que eso no es argumento hoy en día para nada ánimo bueno muchísimas gracias a todos por vuestra contribución por todo lo que nos habéis clarificado volviendo otra vez a lo de las cuatro contribuciones relevantes que tú tienes que defender al principio si optas por ejemplo por decir bueno voy a poner tres artículos y un proyecto de investigación mi duda de investigación es el siguiente es un proyecto de investigación relevante porque además yo figuro como autora en una publicación el proyecto ha derivado en una publicación y yo figuro no solo yo sino a lo mejor con otra persona más pero para defender ese proyecto de investigación dentro de las contribuciones relevantes tienes que ser IP forzosamente o ser miembro del equipo investigador y tú poder justificar ahí una publicación en base a ese proyecto vale vale valdría valdría lógicamente si tus contribuciones quiero decir que aporta algo esencial por supuesto que sí lo que sí tienes que hacer te dan un intervalo de pues no sé en mil palabras tienes que defender lo tuyo pues defiéndelo bien pero sí que vale claro así que defiéndelo muy bien vale gracias bien bueno vamos un par de intervenciones más y nos estamos un poquito yendo de la hora tenemos que ir acortando yo voy al hilo de esa pregunta muchas gracias por todo las cuatro aportaciones más relevantes se excluyen del resto de obligatorios es decir si necesito 15 no simplemente destacas de tu obligatoria eso es porque al fin y al cabo son tuyas claro que sí además las tienes que vender pues mejor mejor que mejor por aquí había alguien en cuanto a muchas gracias a todos y por ejemplo yo veo que entonces eso de las contribuciones más relevantes pues es más interesante a lo mejor poner un proyecto si da lugar a varios artículos porque ya metes varios artículos juntos o no también entonces siempre digo pues visto desde ese punto de vista a lo mejor es preferible meter lo que pasa es que siempre tienen que ser cuatro de lo que sea cuatro proyectos quiero decir o sea cuando dicen cuatro que sea cuatro sí pero que no sea un proyecto pero por ejemplo en un proyecto yo dentro del mismo proyecto a lo mejor tengo tres publicaciones entonces ya estoy metiendo tres publicaciones conjuntamente yo no lo haría así eres de ciencias yo no lo haría así no yo vendería el proyecto con las contribuciones derivadas y luego lo demás ah no lo que quiero decir puedo elegir como una contribución un proyecto y lo vendo como que ha dado lugar también a tres artículos y luego elijo otro proyecto distinto que ha dado lugar a otros tres artículos y así pues a lo mejor estoy metiendo cuatro proyectos y estoy metiendo un montón de artículos a lo mejor así vamos entra seguro o sea es preferible de la manera que pone solo el artículo yo así vamos te digo que entraría la primera si puedo hacer más preguntas mira otra pregunta bueno aquí el problema que yo veo siempre son los méritos específicos no entonces también lo veo un poco ambiguo por ejemplo aquí uno que pone de docencia diseño dirección y impartición de cursos fuera de la institución a la que perteneces y que haya obtenido un conocimiento de calidad externa con un mínimo de 20 horas por ejemplo yo llevo en la universidad que estoy ya llevo 17 años pero previamente estuve en otras universidades dando clases digo puedo meter las clases que dan esas universidades entonces eso ya es un punto ya o sea externo además cuando se regaza sí sí o sea porque lo he dado en otras clases pero yo estaba perteneciendo a esas otras universidades se puede meter y entonces eso yo entiendo que esas horas de la universidad no lo computo no lo meto dentro de los méritos obligatorios de docencia en la docencia solo meto la docencia de esta universidad efectivamente vale tengo otras dudas cuanto investigador principal de un proyecto de investigación durante tres años yo en lugar de uno durante tres años yo tengo tres de un año eso no vale ¿no? si lo vendes sí si lo vendo sí porque además eres joven quiero decir puedes vender la edad que tienes lógicamente ¿sabes lo que te digo? que si no lo tienes otra cosa que es equivalente y además sobre la base de que eres joven pues entonces puedes vender bueno no soy tanto y luego otra cosilla aparentemente tengo la voz joven otra cosilla por ejemplo en lo de en docencia que ponía que 120 horas de cursos postdoctorales con al menos 50% y partidas en los últimos 10 años académicos por ejemplo también si tienes en lugar de 120 240 pues a lo mejor eso te vale como dos méritos específicos no creo ¿no? no lo podrías poner dos veces no te van a computar solamente eso te comenta solo uno te lo van a computar claro vale vale bien vamos a dar paso a la última pregunta que tenemos por aquí Francisco si acaso queréis alguna cosa más yo estoy en la pregunta de química si me queréis ver o si me queréis escribir isasi arroba ucm punto es isasi como suena i-s-a-s-i arroba ucm punto es si queréis dudas específicas me podéis consultar bueno muchas gracias a UGT por vuestro trabajo y enhorabuena por la desde hoy simplemente me surge una duda para las personas que quieren optar a acreditarse a catedrático o de universidad pero no están ocupando plaza de titular yo ya he intentado en el desplegable y te salen dos opciones y te permite las dos para los que no estamos ocupando una plaza de titular ahora mismo una categoría más que es la exención de los requisitos bueno lo he comentado eso yo lo probé en su día lo que pasa es que eso te lo ponen ahí y luego después cuando tú echas los papeles luego te dicen cualquier cosa que no tienes para no dártela es muy difícil yo lo intenté desde contratado doctor hace muchos años ya y a mí me dijeron que era solo una tesis en ese momento y entonces solamente con eso te van a decir cualquier cosa para que no tengas para que no vayas rápido o sea eso es algo que está escrito pero que luego verdaderamente no entra la gente tan rápido o sea que no sea no ser que no quiero decirlo en público que seas amigo de alguien no quiero decirlo en público eso ya bien bueno pues si no hay más intervenciones muchísimas gracias a los ponentes a Juan Antonio Maroto a Pepa Isasi muchas gracias a todos vosotros por venir y bueno desde la sección sindical de UGTUCM quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis nada muchísimas gracias y nada suerte en vuestras acreditaciones gracias